Yo fui porque yo me quería acostar con algún muchacho cristiano que fuera y en ese momento pues esta muchacha me llama y dice, te estoy llamando para invitarte a un evento de la iglesia y yo no tenía intenciones de ir, le di todo tipo de excusas para no ir con ella pero ella me dijo, mira es un encuentro, son tres días, es un retiro espiritual, va a ser bien moedito y la razón por la que yo fui, dije, no voy a ir Yo no fui porque quería tener un encuentro maravilloso, transformador con Jesús Yo fui porque era un hijo del diablo, lujurioso porque sin darme cuenta esta muchacha había sembrado en mi amor Las murallas, ella las había destruido sin darme cuenta y yo no sabía que eso había sucedido Yo no quiero ser evangélico, yo amo ser gay, yo amo los hombres, yo amo el sexo con los hombres Yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, yo no necesito ser transformado Y en ese momento que me entra el miedo, el pastor dice, el Espíritu Santo te dice así No tengas miedo Jay, yo supe que me estaba hablando, ¿no? Y a mí le dice que la palabra de Dios es más cortante que nada Esta corta cuando entra y corta cuando sale En ese momento lo experimenté Porque me partió, me partió en dos Y cuando me partió me sentí vulnerable y vi toda mi vida frente a mí Y me di cuenta de que el hombre que yo me había convertido no era quien Dios había creado Y la presencia de Dios se acercó de una manera tan sobrenatural El Padre se acercó y me abrazó Y me confrontó Pero me amó ¿Eres de Boston? Bueno, no, fíjate, yo nací en... Ya arrancamos Ah, arrancamos Ahora mismo acabamos de arrancar No, fíjate que nací en El Salvador Ok De nacimiento soy salvadoreño Pero cuando tenía 15 años, mis papás se mudaron, miraron a Estado de Nueva York Entonces desde los 15 años viví en Nueva York Ok Ya tengo más de la mitad de mi vida Conozco más los Estados Unidos que... De hecho nunca he vuelto a El Salvador Ok, ok Ok, de la adolescencia te mudas a Estados Unidos Sí Pero fue eso, fue New York Pero, ¿y qué estabas haciendo? Porque mencionaste Boston Después de que pasé todo mi proceso de transformación Recibir al Señor Y cuando Dios me llamó al ministerio Me sacó de Nueva York Ok Y a través de... Me dio una palabra a través de un nombre de Dios De que me iba a sacar de Nueva York Y que nunca más iba a regresar Que nunca más iba a volver a vivir en Nueva York Ok Y estando de misionero por un año en otro estado Ahí el Señor me guió que iba a vivir en Boston por un tiempo Ok Pero que no me acostumbrara Aunque no sabía cuánto tiempo iba a ser Pero bueno, el Señor dice que... Y estuve viviendo en Boston 5 años Desde el 2016 Y allá conocí a mi esposa Allá nació mi primer hijo Manuel Alejandro Y después de estar en Boston Pues el Señor nos trajo a vivir a Miami Ok Y llevo 3 años en Miami con mi esposa Trata de tener... Disculpa que te... Como a unas 3 pulgadas Es solamente... No, no tienes que levantarlo Sino que por ahí, sí Y es para... Porque como tiene un reductor de... Tiene un noise gauge Ah, ok Pero mientras... No tienes que estar bajito Mientras esté cerquita O sea, eso es todo Está bien, no hay problema Pero bueno Las cosas técnicas Sí, no Pero para darles un buen contenido a las personas Saludos familia Sean bienvenidos a nuestra casa Esta es mi casa Esta es tu casa Pero sobre todas las cosas Lo que es más importante Es que esta es la casa de Dios Gracias por estar con nosotros Y le quiero mandar un saludo muy especial A los 40 ladrones Edison ¿Quiénes son los 40 ladrones? Bueno Los 40 ladrones Son Esas 40 o 50 Que era el average De las personas Que escuchaban el podcast Cuando empezamos ¿Verdad? Entonces tenemos el club De los 40 ladrones Ahora son más Ahora son como 70 A veces 100 Estamos creciendo súper rápido Llegamos a los 100 Pero estoy súper agradecido Yo me siento Que las personas Que escuchan este podcast Son como un club Exclusivo Y entonces pues Estoy muy agradecido Por ustedes Así que un saludo Para los 40 ladrones Y hoy tenemos con nosotros A un súper Súper Invitado Que está Como dicen por ahí Que la está rompiendo Está dando mucho De que hablar ¿Verdad? Está haciendo No por deseo de él Pero está haciendo En algunos lugares Causa de controversia Y creo que es bueno Porque a veces La controversia Nos permite mirar A ciertos temas Que no se miran O nos permiten hablar De ciertos temas Que no se hablan Estoy hablando De Erickson Aguilar El autor Del libro Un Pacto De Restauración Aquí lo tenemos En nuestra casa Erickson Súper Súper Agradecido Porque hayas aceptado Esta invitación De venir Un placer para mí Poder Acompañarte En tu casa Nuestra casa Y A toda la audiencia A los que Están conectados Los 40 ladrones Y a los que ya A los mil Dos mil Que van a llegar Y más todavía Yo Súper Emocionado De sentarme contigo Gracias Gracias Él hizo Mira Quiero Quiero empezar Con esta pregunta Quiero hablar de tu vida Quiero hablar de De donde Te criaste Todas esas cosas Pero Pero me gustaría Empezar con esta pregunta Hay algo que A mí De la cultura Popular Siempre me ha llamado La atención Y es que Una persona Puede pasar su vida 20 30 40 50 años Viviendo una vida Heterosexual Con matrimonio Con hijos Con hijos Con todo Y en la mañana Del próximo día Decir ¿Sabes qué? Yo me siento gay Y empezar a ser gay Y nadie lo cuestiona Nadie cuestiona Ok Eres gay Te aceptamos Pero una persona Pero una persona Si es gay 20 30 40 50 años Y se levanta un día Y dice ¿Sabes qué? Soy heterosexual La gente no lo acepta Dice que es una mentira Dice que no es verdad Y entonces Es algo que me parece Bien interesante Porque me parece Que es un doble Estándar Y me gustaría Empezar por ahí ¿Qué es tú Que sabes? ¿Qué es tu opinión De eso? ¿Por qué Ese doble Estándar De las personas? Mira Y tienes toda la razón Porque Si vos entras A Google Por ejemplo Y pones un search ¿Cómo puedo dejar De ser homosexual? No vas a encontrar nada Lo he hecho Cientos de veces Tal vez te aparece Algo allá Como en la página Número 500 Todo te va a aparecer De reafirmarte Le haces la pregunta Al AI Y te dice lo mismo Te dice que no puedes cambiar Entonces Si un drogadicto Como dice Ya no quiero ser drogadicto Todos le aplauden Si alguien quiere ser Como tú El ejemplo Que tú acabas de dar Todos le aplauden Algunos hasta se vuelven La mujer del año Sí Ya Y otros pues ganan En los deportes De mujeres Y son aplaudidos Y Yo he llegado A la Conclusión De que tiene que ver Con la confrontación De la cultura Y De que Es la manifestación De la verdad Entonces Cuando tú Comienzas a Navegar En contra De la corriente Y le comienzas A decir al mundo Todo lo que ustedes Han pensado Está equivocado Entonces Mi vida Es como Una piedra En el zapato De los que dicen Es que nunca Puedes cambiar Y A la misma vez Creo que Los que creen De que no pueden cambiar Se sienten desafiados De decir O sea ¿Cómo es posible Que esta persona Haya podido cambiar Su vida? Claro ¿Cómo es posible Que lo haya podido Hacer? ¿Cómo es posible Que haya podido Ser libre Del homosexualismo Si no es lo que Yo he creído Toda mi vida? Exacto Entonces Cuando tú Comienzas A hablar De eso No solamente Estás Hablando Desde La experiencia Pero es que Las personas Se sienten Confrontadas Es una Confrontación Porque están Viendo que Hay alguien Que tomó La decisión De no seguir Viviendo su vida Como un hombre Homosexual Y eso le Afecta A muchos Porque Es como Que ahora Ellos sienten De que Muchos van a usar Mi vida Como un ejemplo De que Si es posible Cambiar Ahora Muchos pueden Tener un punto De referencia Ah Pero es que Fulano Dice Que era Y ahora No es Entonces Ya no es como Antes de que Es que no existen Casos de personas Y la realidad Es que si existen Yo no soy el único Si no Hay miles De hombres Y mujeres Que han sido Transformados Y han dejado El homosexualismo Aún personas Que ni cristianas Son Y han tomado La decisión Entonces Cuando tú vas En contra de la cultura Te va a hacer la guerra Y a mí me la hacen Tú mismo Como lo dijiste Me vuelto En una Figura Polarizante Es de valiente Ser diferente Jay Se necesita En este tiempo Ser valiente Se necesita Ser Hombre Verdaderamente Para ir en contra De todo lo que Te han hecho creer Por tanto tiempo Se necesita Ser una mujer Con Una autoestima Alta Y saber Que eres mujer Para ser Quien tú Verdaderamente Eres Y en una sociedad Que no sabe distinguir Entre la verdad Y la mentira Cuando la verdad Se manifiesta La atacan Todo lo que No entendemos Lo atacamos Todo Los judíos Quizás tenían Una imagen De cómo Iba a ser El mesías Y él no era Lo que ellos Imaginaban No se veía De la manera No se vestía Como ellos Quizás Y lo atacaban Lo crucificaron Al final Pero resucitó Entonces Cuando tú Dejas de vestirte Como los demás Cuando tú Dejas de hablar Como los demás Cuando tú Dejas de hacer Lo que todos Los demás Están haciendo Entonces Va a haber Una persecución Porque ya no eres Parte de De nuestro grupo Elite Por decir así Y por eso creo Que crea Tanta controversia Y además Hay muchos elementos Claro Dentro de eso Muchísimos elementos No fue fácil Llegar a este punto Sí No fue fácil Me acuerdo una vez Que me dijo Un hombre Mira Erickson Cuando no eres nadie Nadie te ataca Así es Cuando no estás Haciendo algo No le vas a importar A nadie Así es Cuando Pero cuando La gloria de Dios Se manifiesta En tu vida Cuando El poder de Dios Es manifiesto A través de ti Entonces Ahí sí vas a ver Que todos Van a reaccionar Sabes que Eso se ve En el mundo Del deporte En el mundo Del deporte A qué jugadores Quieren lesionar A qué jugadores Quieren atacar Físicamente Quieren A los jugadores Que están Que marcan Diferencia En un juego Ya sea De básquetbol De fútbol Soccer De Béisbol El jugador Que no marca Diferencia No Nadie le presta Atención Entonces Marcar la diferencia Significa que llega La atención A tu vida Atención buena Y atención mala También Algo Me quiero detener En algo que dijiste Que me parece Súper importante Mira Antes de Comenzar la grabación Estuve contando Un poco Acerca de mi historia Los 40 ladrones Ya lo saben Son ladrones Anyway Estuve preso Mucho tiempo Soy Para las personas Que lo están escuchando No se asuste Soy hijo Hijo de pastores Soy una persona buena Aunque Biblique Escúchalo Escúchalo Yo lo digo Jugando No 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 soy bueno Ninguno es bueno Nadie es justo Solo Cristo No Pero Lo digo Sí Yo sé Yo sé Yo sé Estuve Estuve Mucho tiempo Preso Por la vida loca Que llevaba En mi adolescencia Me fui a mi casa A los 16 años A los 19 años Ya estaba preso Por casos Fuertes de violencia Y entonces Hay mucha gente Que me dice ¿Por qué siempre Hablas de eso? Y yo hablo de eso Con un Con una base Con un fundamento De lo que es Un testigo bíblico Porque nosotros Vemos en la Biblia Que existe una mujer Que se llama Rahab la ramera Pero ¿Por qué se llama Todavía Rahab la ramera Si ya no era ramera? Existe Un Simón el leproso Y la Biblia dice Que Jesús Que Jesús Fue a comer A la casa Decimos ¿Quién come En la casa De un leproso? Los leprosos No tienen casa Los leprosos No pueden Ni vivir En la ciudad Entonces Me parece Que Durante mucho tiempo Nosotros hemos vivido En la iglesia Lo mismo Y experimentando Lo mismo Creen Que son Los únicos Entonces Por eso Yo creo Que lo que Estás haciendo Que tu libro Que tu testimonio Es tan importante Porque No eres Ni el primero Ni el último Pero eres Uno de los pocos Que está hablando Del tema Sé que hay otros ¿Verdad? Pero No es tan común Como otros temas Entonces Por eso Estoy agradecido De que estés Tomando este espacio Para Conversarlo Para comunicarlo Y porque No es un tema Fácil de hablar Sabes que a mí Me tomó años Hablar al respecto Y esa es una Táctica del diablo De Atacarte con Un pensamiento Yo le llamo Un espíritu De vergüenza Y de condenación Ok Yo recuerdo El día El momento En el que yo hablé De mi testimonio Por primera vez Cuando yo Yo recién me convertí Un pastor Que yo respeto Muchísimo Lo amo Ha sido Fue mi primer mentor Espiritual Me enseñó a orar Me enseñó la disciplina Devocional De oración Y me enseñó la disciplina Espiritual Pero él me dijo Algo una vez Me dijo Hijo Mire Yo sé de donde Dios lo sacó a usted Me dijo Y ya esas cosas Pasaron Ya no hable de eso Me dijo ¿Qué es este callado? Me dijo No estés contando Esas cosas Me dijo Porque Ya Dios a usted Lo restauró Olvídese de eso Y Entiendes Cuando una persona Con autoridad Y que tú respetas Te dice algo así Tú lo tomas en serio Entonces Yo Nunca Hablé De eso Ok Y por muchos años Lo guardé Evitaba Predicaba Enseñaba Pero nunca tocaba Esos puntos de mi vida Hasta que un día Fíjate Estaba en la radio Ok Y el programa Se había vuelto Muy Muy A Había cobrado Popularidad Muchos Miles de personal Escuchaban Este programa En Boston En Boston Y Y a veces Fíjate Jay Nosotros no nos damos cuenta Que Sin darnos cuenta Nos comenzamos A preocupar demasiado Cómo la gente Nos va a percibir O Comenzamos A tomar Pasos Basados En lo que la gente Va a opinar De mí Ok O cómo la gente Me va a percibir Y olvidamos O sea Tal vez Lo que Tal vez la gente Te va a percibir De una mala manera Pero Dios Te va a ver Con favor y gracia O sea Tal vez no Es lo popular Claro Pero para Dios Es ok I like you O sea Que cuál Cuál es la mirada Más importante La mirada del público O lo que Dios Pensa Lo que Dios Pensa Entonces Y yo estaba Me acuerdo que Todas las noches La noche anterior Siempre escribía Mis mensajes Porque predicaba Todas las mañanas A las 6 de la mañana Ok Y todas las noches Escribía mi mensaje Pasaba tiempo Y un mensaje nuevo Todos los días Todos los días Imagínate De lunes a viernes Y me acuerdo Ese domingo Por la noche Estoy preparando El mensaje de lunes Y no me fluía nada 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 Ok Yo dije bueno El Espíritu Me va a dar el mensaje Mañana Y estoy a 10 minutos De comenzar Y nada Cuando estoy En el intro Y a punto de comenzar Y yo le dije Espíritu Santo ¿De qué voy a hablar? Escucho la voz del Espíritu Que me dice Habla de ti Y yo De mí Y me dijo Sí Cuenta tu vida Y yo le dije Sí Todo menos eso Y me rehusé Prediqué un mensaje viejo Y el Espíritu Santo Me dijo ¿Sabes por qué? Porque yo estaba preocupado Cómo me iban a percibir Estaba preocupado Que me iban a atacar Estaba preocupado Que me iban a decir De que seguía siendo gay Claro Todavía a mí se me salían Ciertos manerismos En ese momento Sí Yo fui Yo era bien afeminado Extremadamente Y algunos han escuchado Y en el libro Hablo de eso Como yo era transvesti Me vestía Como una mujer Los fines de semana Ok Entonces Mi identidad Estaba totalmente Transversada Y el Espíritu Me está diciendo Habla de ti Para mí era Ser vulnerable Y ponerme En una plataforma Que yo dije A mí me van a apedrear Porque yo había visto Lo que La religión hace Yo había visto Lo que los fariseos hacen Entonces Yo no quería Experimentar eso Yo estaba Me dio miedo No lo hice el lunes Pero yo quiero You know El Señor a través De esa situación Me enseñó La permanencia Y la soberanía De Él Y como cada Cosa que Él te pide Que tú hagas Tiene un propósito Que trasciende Lo que tú puedas Estar pensando En ese momento Y no Y mira Vamos a regresar A esto más adelante Pero Es Hacer lo que voy a hacer Yo sin saber Iba a causar Algo Dos años después Por tres días Yo no le hice caso Al tercer día Yo me sentía triste Porque sentí la tristeza El Espíritu Santo ¿Por qué lo hice? Porque el Espíritu Santo Me dijo estas palabras Así Me dijo Estás Pisoteando La sangre de Cristo Wow Y me lo dijo De una forma Confrontante Y yo ¿Cómo así? Al rehusarte En testificar Lo que yo he hecho En ti Estás Pisoteando La sangre de Cristo Mira Jay Yo en ese momento Yo le dije Ok Yo lo voy a hacer Pase lo que pase Yo lo voy a hacer Yo tenía terror Yo tenía miedo Yo soy honesto Yo tenía miedo Yo dije Me van a cancelar el show Me van a calentar el programa Me van a cancelar el programa La gente me va a detestar Yo estaba Aterrorizado Pero en ese momento Yo decidí obedecerle al Espíritu Al Espíritu Santo Y lo hice Conté el testimonio Miércoles, jueves y viernes Y después que terminé Mira Las 10 líneas de teléfono Que tenía en el estudio Estaban Llenas Una llamada tras llamada Y cada llamada Yo dije Esto me están llamando Para insultarme Y no Eran personas diciéndome Yo estoy pasando por esto Yo tengo un hijo así Mi esposo me dejó Por otro hombre Yo estoy confundida Y estoy casada Y desde ese momento Me di cuenta De que hablar Lo que Dios Había hecho en mí Ya no era una opción Era una necesidad Hablar Lo que verdaderamente A él hizo en mi vida Fue poderoso Y mira Desde ese momento Yo decidí Buscar más respuestas Decidí Buscar más en la Biblia Meterme más con Dios Entender muchas cosas Y hablar De lo que había experimentado Y la unción del Espíritu Comienza a fluir Cuando tú te conectas Al lugar donde Dios Quiere que tú estés Ahí es que comienzas A ver ese mover Sobrenatural Del Espíritu Santo Y Y mi vida De ese momento En lugar de Cancelarme Lo que hizo Fue crecer más Wow Y Dios comenzó A hacer cosas poderosas Entonces Yo veí Comencé a leer El libro Desde los hechos Y comienzo a ver La vida de Pablo Comienzo a leer Y noté un patrón En Pablo Que Pablo siempre Comenzaba hablando De quien él había sido Ok Y comencé a ver eso Comencé a ver que Cuando estaba frente A los griegos Cuando estaba frente A los gentiles Él comienza a decir Yo antes era Perseguía la iglesia Yo antes hacía esto Pero un día Me topé Con Me encontré Con Jesús En el camino Y él comienza a contar Todas estas experiencias Sí Y esa Y el Espíritu Santo Me abrió los ojos A ver como El gran apóstol Pablo Siempre usaba Quien él había sido Para luego Presentar al Cristo Que lo había transformado Y que era real Porque Bueno Todos conocen a Pablo Y eso a mí me inspiró Me inspiró A ser como Pablo A hablar Más de quien yo Había sido Mira A mí me pueden preguntar Lo que sea Yo digo cosas Que para mí Son normales Decirlas Y cuando la gente Las escucha Se escandalizan Sí Yo tengo pastores Que se escandalizan Tengo personas Que se escandalizan Y me dicen Bro Yo no puedo creer Que dijiste eso Y yo digo ¿Por qué? Para mí es normal Para mí es Es normal Hablar las cosas Que yo hablo Porque para mí Es más importante Cómo Dios Me percibe Para mí es más importante Qué Dios piensa de mí Aún antes Que cualquier otra persona Para mí Es más importante Obedecerle a Dios Hacer lo que Dios dice Y si eso significa Dar mi vida Pues la doy Yo le dije A A A Una persona Que me entrevistó Hace una semana Yo le digo Mira Yo prefiero morirme Antes de volver A meterme con un hombro Wow Y mi esposa lo sabe Yo prefiero morirme Yo Y estoy dispuesto A dar mi vida Por la verdad Estoy dispuesto A dar Estoy dispuesto A sufrir Y que me digan Lo que me digan A mí no me preocupa Eso dice Bienaventurados Los que por mi causa Son Perseguidos Cuando digan Todo tipo de ofensas De ustedes Somos bienaventurados Y Cuando yo veo Quien yo era A donde yo estaba Aún esta mañana Yo meditaba en eso No con dolor Pero es que digo Es que la gracia de Dios No existe pecado Que Que el Señor No pueda transformar Claro Yo hablo De mi vida premiscua Yo cuento Todas esas cosas Y algunas personas Me dicen ¿Por qué tú cuentas La cantidad de hombres Con la que te has acostado? Y yo eso Eso es reciente Yo lo cuento Claro No lo contaba antes Mi esposa Mira Mi esposa Sabe todo de mí No hay absolutamente Ningún secreto Entre ella y yo Ella sabe todo Y ¿Por qué yo lo cuento? Porque mira Hay muchas veces Que yo me he encontrado Con personas Que les digo Ah Que yo fui homosexual Dios me transformó Y ellos creen Que porque No Es que yo era prostituta Yo había hecho esto Sienten que su pecado Es imperdonable Pero vengo yo Y les digo Mira Yo me he acostado Con más de 400 hombres En mi vida Y aquí estoy Dios me guardó Me preservó Mi salud Sí Los que me entienden Dios me libró De que me diera sida Claro, claro Dios me libró De tantas cosas Yo tengo amigos Que se murieron Que han contraído Sida Que de hecho Puede pasar Siendo Hombres o mujeres O sea 400 compañeros Las posibilidades Que no importa Si hayan sido Compañeros sexuales Mujeres o hombres O sea que Es un Es un Es un número complicado Sabes que Me quiero detener Algo que dijiste Me parece muy importante Estabas hablando Cerca de la forma Que presentamos el evangelio Y me parece que Muchas veces Podemos presentar Un evangelio Que es distante a nosotros Que es un evangelio Que solo lo presento De acuerdo a los problemas Que tienen los demás Por las necesidades Que tienen los demás Pero es muy fácil Caer en un evangelio Donde yo no me incluyo En la presentación Y entonces Soy un predicador Como observador Pero cuando yo me incluyo Yo creo que siempre Tiene más poder Porque el poder De la obra redentora De Cristo Es La resurrección De Cristo El mismo poder Que levantó a Jesús De los muertos Operando en nosotros Hoy Porque Jesucristo Es levantado De los muertos Por el poder Del Espíritu Santo Y ese mismo poder Levanta nuestros corazones De los muertos Hoy Y eso me trae A un tema Que mencionaste Que creo que es un tema Muy importante Para entender Esto que estamos hablando Y es el tema De la identidad Porque es algo Que mencionaste Me parece bien Interesante Creo Que todas las personas Que venimos Y nacemos En este mundo Tenemos una confusión Muy grande De identidad Creo que eso Se manifiesta De muchas formas Diferentes Pero todos Tenemos una confusión De identidad Y el plan bíblico Es transformarnos De gloria en gloria A la identidad De Cristo ¿Verdad? A regresar A la imagen A la cual fuimos creados Que es la imagen Del creador De hecho La Hay una palabra Que se llama La palabra adulterio Y la palabra adulterio Simplemente significa Un cambio Del estado original Eso es la palabra adulterio Tú estás adulterando Estás cambiando El propósito original De algo ¿Sabes? Y no tiene No tiene que ver Con el tema Del homosexualismo Tiene que ver Con el tema De la mentira Con el tema De De crear dioses Que no son El único verdadero dios Adorarnos a nosotros mismos En ese tema De la identidad Hay muchas cosas Y yo creo Que ahí Estamos partiendo De un punto ¿Verdad? Que afecta A todas las personas Este tema De la identidad Ok Entonces Me gustaría Entrar un poco Al tema De tu experiencia De vida ¿Verdad? ¿Cuándo es que? Disculpa si lo tienes Que seguir repitiendo Y repitiendo No, no te preocupes Pero creo que Le ayuda ¿Verdad? Y a las personas Que están escuchando Sí Y de hecho Te agradezco también Por la forma Que estás compartiendo Las cosas Porque creo Que es súper interesante Y creo que Los detalles Son importantes No quiero hacer El podcast De mí ¿Verdad? Pero creo Porque tenemos A ti de invitado Pero creo que Los detalles Son importantes Porque Hace un tiempo Escribe un poema Que dice Que tengo un tatuaje En el hombro derecho Se llama 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 Y ese Podemos Un testigo De mi vida Lo hizo A los 19 Años Y creo Que Ese Tatuaje Es testigo De lo que Pasé Al igual Que Las Las marcas En las manos En los pies Y en el costado De Jesús Es testimonio De lo que Él hizo Por nosotros Él se levanta Con un cuerpo Nuevo Se levanta Con un cuerpo Resucitado Glorificado ¿Verdad? ¿Cuál era la necesidad De ese cuerpo Nuevo Tener marcas Del cuerpo Viejo? Es un cuerpo Nuevo No tenía Ninguna necesidad Y creo Que la importancia Que nos está enseñando El Señor De eso Es que Las heridas Cuando se sanan Se vuelven Testimonios Muy importante Para cualquier persona Que está escuchando esto Si tú no estás Listo Para hablar De algo Es lo más probable Que no está sanado Eso Entonces No te sientas Cualquiera Que sea el tema Homosexualismo Drogas Alcohol Cualquiera Que sea el tema Si tú no te sientes Listo O lista Para hablar De ese tema Es muy probable Que ese tema Está en una herida Abierta todavía Ahí Y no te sientas Mal Porque no No te sientes Con la valentía De Erickson Para hablar Sino que busca La sanidad De Cristo Para que haya sanidad Primero Y porque las heridas Cuando nosotros Yo tengo Tengo cicatrices Y yo me paso la mano Por la cicatriz Y no siento nada Pero cuando esa herida Estaba abierta No había que Entocar a eso Entonces Es necesario Que sanes Antes De ser un testimonio Y aquí hay un problema Serio en la iglesia Y especialmente Cuando son personas Con algún tipo de fama Viene una persona Ya sea un cantante Un artista ¿Verdad? Sí Con un tipo de fama En el mundo Y acepta a Jesucristo Y nosotros Al otro día Lo queremos montar En la plataforma Y esa persona No ha sanado No ha Esa persona No ha pasado Por el proceso De restauración Esto que estabas Hablando De que Del proceso De que De que hablabas De una forma Afeminada Y qué sé yo Me pareció muy interesante Me pareció muy interesante Porque Yo Todavía Recuerdo Cuando El señor Me transformó Y estaba un día Predicando En la cárcel Le estaba predicando A un muchacho Y le estoy predicando Le estoy hablando De lo que Jesús Hizo conmigo Y cuando llevo Como 15 o 20 minutos Según yo Contándole mi testimonio El muchacho me dice Todo está bien Para qué Me lo dices Con malas palabras Yo no me había dado cuenta Que yo lo estaba Predicando Usando malas palabras También Le hablaba de la Biblia Y le metí una mala palabra Por acá Entonces Yo no me había dado cuenta Porque yo hablaba así Ajá Claro Era todo normal No me había dado cuenta Pero mi corazón Había transformado El señor Había transformado Mi corazón Pero es que Es un cambio Es un proceso Sí El señor Empieza a trabajar En tu vida Y el trabajo Que Dios hace En mi experiencia Tiene mucho que ver Con el permiso Que le damos ¿Por qué te digo esto? Mira El Espíritu Santo Es noble No se mete Donde no le des permiso La Biblia dice Que el ladrón Viene para robar Matar y destruir La Biblia dice Que el ladrón No entra por la puerta Pero cuando la Biblia Hace referencia Acerca de Jesucristo En el Apocalipsis Dice que él está A la puerta Y llama Él no se mete A la fuerza Incluso cuando Él entra en tu corazón Si hay áreas De tu vida Que tú no se las entregas Él no entra A la fuerza En esa área Ya sea el área De tu sexualidad Ya sea el área De tus finanzas Ya sea el área De tus complejos Ya sea el área De tus logros ¿Verdad? De tus grandes logros Que nadie te ayudó Tú fuiste Solo Ya sea el Cualquiera de las áreas Tu matrimonio Tus hijos Tus padres Si tú no le entregas Esa área A Jesucristo Él no te la va a quitar A la fuerza Entonces creo que eso Es bien interesante Y mira Tú has tocado Tocaste algo Que justo ayer Hablaba eso Con mi esposa Yo Y voy a tocar Algunos puntitos Claro Tú hablabas acerca De que A veces alguien famoso Se convierte Viene a Jesús Qué maravilloso Y muchos Cometen el error De ponerlos En el ojo Del huracán Y ese es un bebé O sea Sí puede ser famoso Puede ser que esté Acostumbrado a los escenarios Y todo eso Pero no como una persona Que acaba de recibir a Jesús Claro Y es muy irresponsable Y es muy irresponsable Es una negligencia Y eso se lo digo así De que es una negligencia Tomar a una persona Que solo porque es famosa Y yo sé Que es como que A que el mundo vea Que este famoso Se convirtió Y que sea testigo Va a llegar su momento Pero Tenemos que entender Que es un bebé En la fe Claro Yo tengo dos hijos Y era a punto de tener Tercero Una niña Que van a ser el otro En diciembre Y tengo una niña De dos años Y un niño de cuatro Son unos bebés O sea Aunque Su papá está En la plataforma Y predica Y hace todo eso Eso no significa Que yo lo voy a agarrar Y lo voy a poner conmigo Ok Porque Él no está listo Aunque lo pudiera hacer El hecho de que tú Puedes hacer algo No significa que debas Entonces Hay personas que Por ejemplo Hay un rapero Que se convirtió Hace un tiempo ¿Verdad? Sí Y Y bueno Y qué maravilloso ¡Omary! ¡Omary! Yo no iba a decir Nombre Aquí estoy Aquí estoy El nombre Que tú quieras Mira Por ejemplo Almighty ¿Verdad? De todas maneras Hay 60 conectados Ok Pero tú dices Algo controversial Y te aseguro que Sí No Yo lo digo Mira Disculpe Te voy a dejar que termines Yo lo digo Porque yo he aprendido A lean in A la debilidad Pero no te preocupes Ya voy a dejar Caer algunas bombas Para que se escandalicen Pero Almighty se convierte Recibe a Jesús Y al mes Ya está grabando Música cristiana Y lo están poniendo En plataforma Y viene El enjambre De los fariseos Y comienzan A destrozarlo Claro Y el hombre hablaba Se veía que Él comentaba Decepcionado De cómo lo habían tratado Esa es una negligencia Porque yo sabiendo Cómo son Que soy el maduro En la fe Debería De haber protegido Su corazón Sí De todos esos ataques De los demonios fariseos Religiosos Sí Porque sabía Que iban a venir Y yo debo De Déjame Disipularte Exacto Enseñarte Y decir Mira esto te va a pasar Esto y esto y esto Y preparar su corazón Y ahora lo vemos Que está de nuevo Hay andado con sus locuras Hace unos días Exactamente Entonces Cuando nosotros No sanamos Las heridas del corazón El diablo Siempre va a venir Y te va a agarrar de ahí Y te va a llevar Mira los momentos Más peligrosos son Cuando las cosas No salen A la forma que te imaginaste Ok Cuando estás decepcionado Y estás triste Y si tú no has sanado Tus heridas El diablo Va a usar Los momentos De decepción Para llevarte Al lugar Donde tú En algún momento Encontraste Confort Donde encontraste Como Felicidad Si cuando estabas decepcionado Escuchabas música Romántica Y almántica Y te fumabas Tu Purito de marihuana Y tu trago Si en la fe Tú tienes momentos De decepción Que van a llegar Y no has sanado Tu corazón De esas heridas El diablo va a venir Y te va a llevar A ese lugar Que te va a decir Cuando tú te sentías Así en el mundo Tú hacías esto y esto Y te hacías sentir bien Entonces Yo tuve que pasar Por ese proceso De sanidad Y ser vulnerable Ante la presencia De Dios Yo recibía a Jesús Y a mí me seguían Gustando los hombres Yo recibía a Jesús Y yo quería Seguir teniendo Sexo con hombres Entonces Esa es la parte Que a veces Nosotros no entendemos Que la transformación Es un proceso Y que no es De la noche a la mañana Y yo no lo sabía Yo pensé Yo pensé Que iba a recibir A Jesús Y mira Que mi conversión Fue sobrenatural Fue algo Un acto soberano De Dios Pero yo pensé Que recibir a Jesús Pero yo tengo deseos Que era atractivo Y todo eso De definir tu marco De pensamiento Por el resto De tu vida Tú sabes Que en esa parte Te quería Te quiero contar algo Y es que yo Cuando Tenías Siete, ocho, nueve años De edad Lloraba mucho Todo por todo Cualquier cosa lloraba Era muy fácil Era muy sensible Entonces Me decían Lo normal Para un hogar latino Los hombres no lloran Los hombres no lloran Y esto es lo que me empezó a pasar Y yo lo he comentado Con mis padres Y esta conversación Ha servido De testimonio Y de ayuda Porque mis sobrinos Los hijos de mí Mi sobrino Uno de mis sobrinos Le pasaba lo mismo Y por lo que yo les conté Nunca le dijeron eso a él Mi hermana Nunca le di Por lo que yo les conté Te lo voy a contar Entonces Me decían Los hombres no lloran Que empecé a hacer yo Cuando me pasaba algo Quería llorar La persona Que me había Que me había hablado mal No Antes de empezar a pegar Porque después Pegaba Pero antes de empezar a pegar Me empezaba a imaginar A la persona Que se caí Y se le partía la cabeza Se le quebraba un brazo Me empecé a imaginar Que se moría Me empecé Y ya no lloraba Así fue que yo Vencí las lágrimas Eso no está bien No, y no está bien Vas formando Vas formando Una Puedes ayudar A formar una mentalidad Hasta Hasta cierto punto Hasta sociópata Hasta cierto punto Porque eso es un espectro Tampoco es que Simplemente por palabras Pero Pero si es Me parece muy importante Eso que estás diciendo Acerca De la importancia De que si un niño O una niña Tiene una tendencia Si tú la refuerzas Esa tendencia Con sus palabras Que vas a hacer Es darle más fuerza A la tendencia Claro, mira Y Por ejemplo Nuestra cultura latina Latinoamericana Es machista Sí Es machista Y nuestra definición De masculinidad Está errada Es errada Totalmente Nosotros tenemos Una percepción Tenemos algunos Conceptos correctos Pero Lo que Ser un hombre Masculino Varón Bíblico No es lo que nos imaginamos No es Claro, tienes que ser valiente Y tenemos que ver O sea Los hombres de la antigüedad Eran machos De verdad O sea Iban a la guerra Sí Cuidaban a sus mujeres Cuidaban a sus hijos Eran propiedores Instruían A sus hijos Les enseñaban Hace poco Hice una referencia De una palabra De la Biblia Y se ofendieron Todos los hombres Y no Porque yo dije Que Que los afeministas Afeminados Eran todo aquel hombre Que no sabe ser hombre Y que No enseña A sus hijos No los instruyen No es sacerdote De su casa O sea Y un afeminado Es eso Un afeminado Es un hombre La palabra afeminado En el contexto Porque es amplio No es solamente Manerismo Sí Tiene una connotación A eso Pero No es 100% La palabra afeminado En la Biblia En Corintios Cuando Pablo habla Se usaba para describir Algo suave Como la tela suave La tela lujosa Pero también En el contexto De hombres Que buscaban Su placer Sus propios deseos Estaban por encima De sus responsabilidades Como hombre Y ese era un afeminado O sea Que Sabiendo que Tenía que hacer algo Y no lo hacía Caía en la categoría De tú eres un afeminado Qué importante Eso ¿Me entiendes? Entonces Y esa palabra A mí Yo lo estudié mucho Porque Yo tenía muchos manerismos Y yo quería entender Entonces dije No voy a ir al cielo Si soy amanerado Pero cuando comencé A ver Todo eso Me di cuenta De que El estándar bíblico De ser hombre Es ese Varón Que sabe Que es un hombre Pero que Es el líder De su hogar Que instruye A sus hijos Que instruye A su esposa Que forma El carácter De sus hijos Que les enseña El proverbio dice Hijo No desprecies La instrucción De tu padre Y la enseñanza De tu madre ¿Por qué? Porque la madre Te explica Cómo las cosas El cómo De how Pero la instrucción De el papá Es Cómo lo vamos a hacer Déjame mostrarte Cómo se hace Y eso tiene que ver Mucho con la naturaleza Del hombre Y la mujer Porque la mujer Una mujer habla Y te puede explicar Todo Con más mínimo detalle Uno de hombre No tiene tanto La paciencia Para sentarse Y explicar Y hablar Y hablar Uno es más Técnico Let me show you Te voy a mostrar Esto funciona así Así Entonces La Biblia marca Esos roles Específicos De un hombre Y de una mujer Entonces Cuando nosotros Sabemos ser Hombres Del hogar Nos damos cuenta De muchas cosas Por ejemplo Mira Hay muchas personas Que vienen a mí Y me dicen Mira que mi hijo Tiene manerismos Es afeminado Y yo La primer pregunta Que siempre hago Jay Porque tú sabes Que Te soy honesto Y de hecho A mí me da tristeza Este dato Yo doy orientación Bíblica Y converso Con muchos jóvenes Y padres Que están pasando Con situaciones De identidad Con sus hijos Pero tú sabes Que todos Quienes me contactan Directamente Nunca es el papá Siempre es la madre Siempre es la mamá Y yo le digo A mi esposa A mí me llama la atención Y yo sé por qué es Y siempre que la madre Viene a mí Y me dice Mi hijo tiene Esta ascendencia Es afeminado Mi primer pregunta Es ¿Qué piensa el papá? Antes de decirle Cualquier otra cosa Siempre le digo ¿Qué piensa su papá? Y ahí comienzan No, el papá no está Su papá pasa trabajando Su papá esto Su papá Y El patrón Número uno Jay Del homosexualismo Y cuando hablo Como homosexualismo Estoy Encausulando a ambos Mujeres y hombres Como la práctica Del sexo Con una persona De tu mismo Sexo Y el patrón Número uno Del homosexualismo Es un padre Ausente Number one reason Es eso Un padre Físicamente presente Y emocionalmente Ausente O un padre Totalmente ausente De la vida De sus hijos Todos Jay Todos los que yo Me he sentado Y no creas que son dos O tres Ha sido Un padre Ese es el patrón Número uno Una figura Paterna En su vida Distorsionada Un padre Que los hombres No lloran Que no está Y mira Yo como padre Si tú eres sacerdote De tu casa Líder de tu casa Tú debes de saber Todo de tus hijos Yo siempre le pregunto Yo siempre Antes de sentarme Con los hijos Yo me siento Con los padres Porque yo sé Que el primer problema Van a ser los padres Siempre Que me piden Hable con mi hijo Hable con mi hijo Yo no lo hago Para el que se le ocurra De preguntarme Quiero que sepa Yo siempre hablo Yo siempre le digo Me voy a sentar contigo Primero y con tu esposo Con tu esposa Y siempre les hago La pregunta ¿Cuándo ustedes notaron Estos patrones En sus hijos? Y la mayoría De papás Dice Oh no De repente Nos dimos cuenta Y la mamá Lo contradice No es que tú sabes Desde que tenía Tres años Yo te lo dije Y yo comienzo A ver la disfuncionalidad Claro En el matrimonio Entonces Los matrimonios Disfuncionales Vuelven a sus hijos El blanco de Satanás Los hombres Que yo sé Que tenemos que trabajar Todos tenemos que trabajar Porque es nuestra responsabilidad Proveer para nuestros hijos Pero cuando nosotros Ponemos El trabajo Por encima De nuestra familia Estamos cometiendo Un grave error Porque tus hijos No se van a acordar De todo lo que tú Les compraste Ellos no se van a acordar De todo el dinero Que tú les distes Ellos se van a acordar De los momentos De calidad Que tú les distes A tus hijos Aún si comieron Sopas maruchán Todos los días Tus hijos van a estar felices Que se sentaron Deuteronomio 6 Dice Un verso Tan poderoso Y te lo quiero Te lo puedo leer Claro Fíjate que Este es un verso Que nos habla A todos Y es tan importante Conocerlo Deuteronomio 6 Dios le está hablando A los hombres Y le está diciendo Escucha Israel El Señor es nuestro Dios Solamente el Señor Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Debes comprometerte Con todo tu ser A cumplir cada uno De estos mandatos Que hoy te entrego Repítelo A tus hijos Una y otra vez Habla de ellos En tus conversaciones Cuando estés en tu casa Y cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Es un verso muy poderoso ¿Sabes por qué? Porque nos está hablando De un padre De un papá Como hombre Varón Que está presente Física Y emocionalmente En la vida de sus hijos Para yo poder hablar En mis conversaciones Dice Habla con ellos En tus conversaciones Nos habla de un papá Que toma el tiempo Para conocer a sus hijos Dice Cuando estés en tu casa O sea Un padre Que está presente Físicamente En la vida de sus hijos Que los conoce Que habla con ellos Que indaga Luego dice Cuando vayas por el camino Nos habla de un padre Que pasa tiempo de calidad Con su familia Cuando te acuestes Un padre Que llega todas las noches Y está ahí Para leerles La Biblia Instruir a sus hijos Y te voy a dar Un dato muy interesante Tú sabes que Dios les está diciendo Léeles Todas las noches Cuéntales Estas historias Verídicas Que sí han pasado No cuentos de hadas Son reales Y la psicología Dice ahora en día Un estudio Que leí recientemente Que los niños Que su papá El hombre ¿Ok? Le lee Ellos dicen cuentos Le lee a esos niños Todas las noches Antes de acostarse Esos niños Tienen un nivel De intelecto Mucho más alto Que los niños Que sus padres No les leen Y solo lo dejan Para que vayan A un sistema educativo Y Dios les está diciendo En Deuteronomio Hace mil años Ustedes quieren hijos Inteligentes Tu papá Cuéntale Estas historias Verídicas Y luego le dice Cuando te levantes Un padre Que antes de irse a trabajar Y yo sé que no siempre Es posible Pero se sienta A la mesa Con sus hijos Entonces El homosexualismo Es prevenible Jay El homosexualismo Es una práctica Que se descuidó Y se dejó Que se arraigara En el corazón De una persona Y que a veces Cuando los padres Me dicen Ah, tengo un hijo Que es afeminado Y yo le pregunto ¿Y el papá? Y no necesariamente Un niño afeminado Va a ser gay O es gay Pero te voy a decir El peligro De dejarlo así Pero un niño afeminado Un varón afeminado Eso solamente Es una Un síntoma Ok No es el problema El problema es otro Ese es un síntoma La manifestación Del problema Es El problema es Una deficiencia De paternidad Entonces El síntoma es Un niño Amanerado Todos los jóvenes Que yo hablo Yo le pregunto A su mamá ¿Y cuánto tiempo Pasa con su papá? Ah, papá está trabajando O padres que Lo ven Que el niño Es amanerado Y que el niño No está pensando En absolutamente Ninguna cosa sexual Y comienzan A implantarle Pensamiento Déjate de mariconadas No camines así Que te ves como que Un marica Te lo digo Porque a mí me lo decían Y yo conozco También padres Que le hablan A sus hijos Y se empieza Y se empieza Como a crear Una división ¿No? Entonces lo que el papá Mira Como a rechazar Al hijo ¿No? Mira Que no se me va a olvidar Ese punto Porque te voy a decir Algo muy importante Ah Pero Muchas veces Mira Es que Te digo Por los cientos De personas Que yo he conversado Yo sé Que lo que dice Y no quiero Que ninguna Mujer Se ofenda A esto Porque la madre También juega Un rol Muy importante En la vida De sus hijos La mamá Las madres Con ese Nurturing ¿Cómo se dice Nurturing en español? Ese sentido Protector Emocional Emocional Las mujeres La mamá Nos ayuda Nos enseña A conectarnos Con nuestra parte emocional Entonces la madre Si juega Un rol Muy importante Y Te digo Pero Sabes que Para los hijos Tienen mucho más peso Las palabras De un papá Que las de la mamá Y Algunos Lo van a saber Tu mamá Te puede decir Todo tipo De halagos Y los recibes Y thank you mom Te amamos Que lindo Las madres Que refuerzan eso Pero cuando Tu papá Te dice Hijo Estoy orgulloso De ti Papá Esas palabras De afirmación De un hombre De un papá Te elevan Yo he visto jóvenes De que Mira De que estamos trabajando Con ellos Pero el papá No está en la misma sintonía Y para mí Eso es muy importante Y que la madre está Y yo al papá Le digo Mira Es muy importante Y podemos avanzar Y los muchachos Están creciendo Y conectándose Con su identidad Pero viene el papá Y le dice una palabra Maldita Y que crees que pasa Todo lo que hemos avanzado En dos meses Lo desbaratan en cinco minutos Entonces El poder De las afirmaciones De un hombre En la vida De un muchacho Entonces Muchos jóvenes Que son afeminados Es porque es una deficiencia De paternidad Necesitan pasar Más tiempo Con su papá Y no necesariamente Van a ser gays Pero a veces Los padres Implantan pensamientos En la mente De sus hijos Que ni siquiera Estaban ahí Sí Hay veces que un niño Te puede decir A mí me gusta Mi amiguito Y yo he aprendido De que ese me gusta No es algo sexual Claro Un niño de tres años Te puede decir Quiero ser niña Y no necesariamente Significa que quiere ser niña Claro Lo que pasa es que Quizás tiene una amiga A la cual admira tanto Y en su vocabulario limitado Para él Una expresión de Te admiro tanto Que quiero ser como tú O las niñas también Que quieren ser como sus hermanos Entonces A veces los padres Tienen que ser sabios En sus palabras Que tú le dices a tus hijos Que tú le estás enseñando Y un hombre Que está presente En la vida de sus hijos Va a identificar cosas Si tú ves que tu hijo Tiene ciertos manerismos Entonces Sé intencional Pasa más tiempo con él Conócelo más A veces tenemos heridas En nuestros corazones Que nos separan De nuestra relación Con nuestro papá Nos separan Yo tuve una Mira Yo siempre quise Que mi papá Se sintiera orgulloso de mí Y yo no quería hacer nada Que fuera a causar Todo lo contrario a eso Y a mí me abusaron sexualmente Cuando yo tenía Seis años de edad Yo tenía seis años Y quien me abusó Era mi primo Y él tenía Dieciséis O diecisiete años Él me forzó A que yo le tocara Sus genitales Ellison Yo sé que es algo Bien emotivo Y bien complicado Lo que estás contando Pero me importa eso Me importa De que De que definas Que Porque lo Te he escuchado haciéndolo Me importa que lo hagas aquí Que definas Lo que es Un abuso Porque muchas personas Piensan Que es Que porque no hay Una penetración sexual O no ha habido abuso Pero que me importa Que Que definas Espérate El abuso No es solamente El abuso sexual Es mucho más que eso Para que las personas Entiendan Que es un tema Que es más amplio Claro Mira Cuando nosotros hablamos De abuso sexual La primera imagen Que se nos viene Es una penetración Un evento traumático Pero El abuso sexual Se puede manifestar De cualquier manera El abuso sexual Es todo avance Sin permiso Y no bienvenido Hacia ti No cualquier Abuso sexual Puede ser cualquier Tipo de toque Que tú no estás Consintiendo A que te lo hagan Puede ser Alguien Especialmente Los niños Los predadores sexuales Y no digo Que todo siempre sea así Pero Para no generalizar Y tirar a todos En la misma canasta Pero Una Hay dos cosas Que Dos patrones Que los Los predadores sexuales Usan Para llevar a un niño Al acto sexual O cierto Por ejemplo Puede ser Cosquillas De Cierto tipo Hacerle cosquillas A un niño Tocarle Su cuerpo No respetar El no De un niño Es fatal Ok Si un niño De dos años Sabe decir que no Y nosotros No paramos Estamos condicionando A ese niño Para que Un abusador sexual Se aproveche de él Porque está aprendiendo De que no van a respetar Mi no Cosquillas Extremas Porque esas cosquillas Luego se transforman En Juguemos a la lucha libre Y en la lucha libre Terminan ciertos toqueteos Y terminas en ciertas posiciones Medios sexuales Que luego Se traducen A un acto sexual Donde ya las manos Se van por partes Que no deben de ir Entonces El abuso sexual Puede ser eso Puede ser toques Puede ser besos Roces Tantas cosas que pueden No necesariamente Es una penetración Claro Entonces Y la cosa es Jay Que muchas veces La gente ha sido abusada Sexualmente Y no sabe que ha sido Abusada sexualmente Claro Te puedo contar historias Que no los vas a creer Te voy a contar una Sí Está bien Hace tiempo Traté a un muchacho Que me dijo Mira Yo soy Adicto A la Macrofilia ¿Sabes qué es macrofilia? No La macrofilia Es una adicción A la pornografía O imágenes de sexo Con gigantes ¿Ven? Pero yo sé Es algo bien No muchos saben De esto Para la psicología Es algo bien Misterioso O oscuro Ok Pero la persona Se siente solamente Atraída a gigantes Se siente solamente Atraída A seres más altos O sea Gigantes Y tiene Fantasías eróticas Con gigantes Entonces este muchacho Tenía Una adicción A la macrofilia A un constante deseo A un constante deseo De sexo Con gigantes Y luchaba Y cristiano Ok Y secretamente Por muchos años Y Él vino a mí Me contó Y para mí fue algo Como que ok Tenemos que encontrar La raíz de esto Porque este muchacho Se siente atraído A gigantes ¿Qué causó? Y ¿Sabes lo que lo causó? Te ves una historia Muy larga Pero te la voy a resumir A lo que pasó Y cuál fue la raíz Yo me senté Con sus papás Senté con él Y comenzamos a hablar Nunca se lo había dicho A sus padres Y le dije Mira El primer paso Para tu liberación Va a ser que tú Se lo confieses A tus padres Personas temerosas De Dios Que yo sabía Que iban a reaccionar De la manera correcta Además yo los había preparado Y había hablado con ellos Yo le dije Mira Tu hijo quiere hablar contigo Es muy importante Que ustedes lo escuchen Esto es serio Y mira Y comenzamos a hablar Él les contó Luego me quedé a solas Con Su papá tuvo que salir A hacer algo Y me quedé solo Con su mamá Y me dijo Erikson Yo siento El Espíritu Santo Me dice que te conté algo Y le dio Cuéntame Y me dijo Yo no sabía Que él luchaba Con todo esto Me dijo Pero Yo sé El momento En que Esa Esa raíz Ese pensamiento Fue implantado en él Y le dije ¿Cuándo? Me dijo Cuando él tenía Seis meses De edad Escucha Seis meses Me dijo Un familiar Se estaba quedando Con nosotros Y yo estaba En la casa Él estaba En la casa Y Él fue Me dijo Él tuvo que cambiar El diaper Al niño Y se lo llegó A cambiar Al diaper Cuando se lo llegó A cambiar Al diaper Yo estaba Haciendo algo Pero luego Fui Y pasé Por la habitación Y cuando yo Pasé por la puerta Yo vi Que él Le estaba tocando Los genitales Al niño De una manera Erótica Y el niño Tenía seis meses Y el tipo Era como un tipo De veinte y pico Entonces Para algunos Estas cosas Pueden sonar Como Esto es locura Pero mira Hay cosas Que el homosexualismo Y las desviaciones Sexuales Son cien por ciento Espirituales Y ahora tengo Una persona Que solamente Se siente Atraído A gigante A ser dominado A ser controlado Pero claro Porque cuando tenía Seis meses de edad Como un bebé De seis meses Se va a defender De una persona Tan grande Sembró en él Una desviación Sexual Que se manifestó A través de la adicción Sexual A través de los años Entonces Para poder ser libre De todas estas Desviaciones Diabólicas La Biblia No da la respuesta Jesús dice La Biblia nos dice El que confesare Sus pecados Entonces Se necesita ir A una confesión Se necesita sacar Todas esas cosas Que están en tu corazón Sanar Todas esas heridas Mis amigos Hablaban del abuso Sexual Como que si era Un Algo de estar Orgulloso No lo ve Mira Porque para Para conocer la mentira Necesitas conocer la verdad Sí Para obedecer A Dios Necesitas a Dios Y alguien me dijo A mí el otro día ¿Cómo es que tú no sabías Que habías sido abusado Sexualmente? Si te Yo le dije Ya me vine a dar cuenta Cuando tenía como Veintipico de años Veintisiete años De edad ¿Y sabes por qué Me di cuenta? Porque la verdad De Jesús Llegó A mi corazón La verdad Absoluta De Dios Mis amigos Gays Contaban historias De tener relaciones Sexuales Con personas Tres veces mayores Que ellos Y ellos No lo contaban Como que Una experiencia Traumatizante Que me abusaron Sexualmente Lo veían Como que Yo tenía diez años Y me acostaba Sino que tenía quince Entonces Todas estas cosas El homosexualismo En clausula Muchos elementos Hay muchos factores Pero cuando los padres Están presentes En la vida de sus hijos Pueden ser prevenibles Ya tú no eres responsable De una persona mayor Que decide tomar Sus propias decisiones Cuando llega la mayoría De edad Pero mientras tú puedas Tú tienes que ser Intencional Entonces Y un niño Que es afeminado Porque te he dicho Tanto verdad Para hablar De los Comenzamos hablando De los jóvenes Afeminados Pero ¿Cuál es el problema De un joven Que un papá No lo direcciona? Que muchas veces Los jóvenes Que no son gays Pero que tienen Tendencias Femeninas Se vuelven blancos Depredadores sexuales Y personas Con desviaciones Sexuales Adictos a la pornografía Terminan Abusando sexualmente Tocando inadecuadamente A estos niños Que parecen Que son gays Pero no lo son Les trastornan Su identidad Les trastornan Sus pensamientos Destruyen Su inocencia Y no tienen nada Nadie nace Homosexual Es una raíz Pecaminosa Que puede ser Concebida De diferentes maneras ¿Me entiendes? Sí Entonces Mira Algo que Me pareció bien interesante Lo que estabas diciendo Es Es El tema De la mentira Y la verdad Me pareció bien interesante Porque hay un pastor Que es español Se llama Itiel Arroyo Y Itiel Arroyo En una analogía Que el tío me gustó muchísimo Porque él da una analogía Donde él habla De un amigo de él Que trabaja en un banco Y dice que su amigo Puede detectar Un billete falso Que es prácticamente Indetectable Porque Él Es su trabajo Y Itiel estaba contando De que El amigo de él Puede detectar Un billete falso Porque está Tan acostumbrado Todos los días A ver billetes Verdaderos Que cuando a él Le aparece Uno falso Para Enfrente de él Eso lo detecta Al momento Entonces me parece Bien interesante Lo que estás hablando Acerca de la mentira Porque mientras Más contacto Tenemos con la verdad Más claridad Tenemos Acerca de que Cosa es mentira Es bien difícil Que tú puedas Separar la mentira De la verdad Si tu enfoque es En descubrir las mentiras Si tu enfoque es En descubrir las mentiras Siempre vas a estar Confundido O confundida Porque eso Es lo que es la mentira La mentira es confusión Pero si tu enfoque Es en buscar Conocer la verdad Cuando tú Conoces la verdad Tú sabes que es mentira Las películas Aquí en los Estados Unidos Durante mucho tiempo Cuando ponían Un latino En una película A ellos no les importaba Porque ellos no creían Que tenían un público Latino muy grande A ellos no les importaba Si el latino Era de Puerto Rico De Colombia De México Decían El mexicano Y cuando el mexicano Habla de español Te decía Pero ese tipo es argentino Porque tú eres latino Tú sabes que Está hablando un español O decían Este es cubano Y cuando tú Escuchabas El español Que hablaba Un extra Unos momentitos Pero ese es mexicano ¿Sabes? Entonces Porque tú conoces La forma Que hablan La persona De ese país ¿Ves? Cuando tú no sabes Cómo habla La persona De un país Tú no sabes De dónde es Exacto Entonces El conocer La verdad Te permite saber Qué cosa No es verdad Y sabes En la ausencia De la verdad Absoluta La mentira Se vuelve Tu punto De referencia Y eso me lleva A la primer pregunta Que tú me hiciste ¿Por qué la gente Resiste? ¿Por qué la gente Ataca? ¿Por qué Son tan hostiles A decir Yo fui homosexual Y ahora Ya no lo soy? Porque hay una ausencia De la verdad Absoluta En su vida Por eso El rol del hombre En el hogar Es importante Porque si yo Pongo La verdad De Cristo La verdad De la palabra En el corazón De mis hijos Desde muy pequeños Que Dios nos está diciendo Enseñenle Estas cosas A sus hijos Ellos van a tener Un filtro Sí Ellos van a saber Que en el momento Mira La verdad de Dios Es un sistema A geofence Ok Que en el momento Lo voy a describir así Esa que geofence ¿No? En el momento Que algo Que no es verdad Entra Ese geofence Las alarmas Se van a encender Aquí algo No me parece Te da un Sentido Más crítico A las cosas Te da Un discernimiento Más agudo Pero cuando Tú no tienes Absolutamente Nada en tu corazón Nada de la verdad Tú crees Cualquier marihuanada Claro Tú crees Cualquier cosa Tú crees Que Dios Te creó homosexual Tú crees Que es imposible Cambiar Tú crees ¿Por qué? Porque no hay una verdad En tu corazón Entonces A la ausencia De una persona Que no practica La verdad Una persona Que no tiene La verdad De Dios Absoluta En su corazón Es mucho más Susceptible A las mentiras Del diablo Erickson En ese punto Podríamos decir También De que Dios No nos crea Pecadores Dios no nos crea Pecadores Porque Yo creo Que la La Biblia Define La homosexualidad Como un pecado Más No soy yo La Biblia Defina así De hecho Te estaba hablando Antes del podcast Que hay personas Que le pueden escandalizar Esto Pero a mí No me importa A mí Yo nunca he tenido Problemas Con La homosexualidad De alguien Nunca ha sido algo Que me ha molestado Nunca ha sido algo Que Como que Es lo que pasa Es que Es algo que la Biblia Define como Es algo que Le desagrada a Dios ¿Ves? Y entonces Como la Biblia Lo define así Pues es así ¿Qué sabes? Mira Pero mira lo que te quiero decir Con eso Lo que te quiero decir Con eso Es que De niño ¿Verdad? Experimenté El tema De que las personas Piensan Que porque una persona Es homosexual Ya tú ves el cambio Del trato a la persona Y a mí eso es algo Que siempre me molestó Yo tenía de niño Tenía amigos De adolescente Que eran homosexuales Que el muchacho O la persona Sea homosexual No significa Que está traído a ti Es que eso Es una idea Muy loca Hay estándares Sí Claro Y los gays Son bien superficiales Entonces la persona La persona Muchas veces Cuando alguien se entera De que alguien Es Ha sido Ha tenido un problema Ya las personas Los tratan Como que es un enfermo De sida Como que es un leproso Como que es Y tú sabes que es algo Que yo he sentido ¿Verdad? Casi siempre Cuando yo me entero De que hay un joven Un muchacho O alguien Que Muchacha también Que ha tenido Uno De la homosexualidad Y otros problemas Como muchachos Que han sido strippers O prostitutas Yo trato Casi siempre Cuando es posible De darle un abrazo Porque las personas Saben Cuando una Todo el mundo sabe Cuando un toque Es De amistad O cuando es un toque Raro Nadie Todo lo sabe Mira Puede ser un toque De una mano No tiene que ser Y uno sabe Cuando es un toque Es extraño O cuando es un toque De amistad Y las personas Mi experiencia Ha sido que las personas Homosexuales Están muy faltas De De contacto físico Genuino Eh Sin fines sexuales Sí Con Porque normalmente Lloran Normalmente Me ha pasado Cuando yo voy Y saludo Muchachos Homosexuales Lo abrazo Lloran Porque Y yo lloro A veces también Porque Se siente Se nota Que es una necesidad Wow Tengo necesidad De un De un contacto Genuino Sí Y wow Que cosa tan interesante Mira Te voy a dar Una analogía Y A mi me gusta usarlo Es un poquito brutal Pero No se le va a olvidar A mi me gusta Decir cosas De Like Branded in your brain You know You never forget them Sí Sí Imaginemos Voy a usar Digamos que tu mamá Viene a ti un día Y te dice Hijo El doctor me acaba De Diagnosticar Un cáncer Terminal Tengo cáncer Y Pero Un cáncer Que no se ve Es el que Muchas veces El cáncer Si hay cánceres Que sí se pueden ver Pero La mayoría de los casos No Y tiene un cáncer Terminal Y tu mamá Te dice Tengo cáncer Tú en ese momento ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Comienzas a verla Como La cancerosa? Cuando viene tu mamá La ves y dices Oh ahí viene la cancerosa No ¿Cómo tú la ves? No Al revés Al revés La abrazas más La Trata O sea Aún Comienzas a pasar Más tiempo con ella Porque te das cuenta De que tarde o temprano Este cáncer La va a matar Y ya no la voy a tener aquí Entonces tú te acercas Más a esa persona Tú la abrazas más Tú cambias Le demuestras más Amor todavía En lugar de quitarle amor Tú le agregas más amor Le agregas más aprecio Le agregas más tiempo de calidad ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque reconocemos Que ese cáncer No le pertenece Porque sabemos Que no es parte de ella Que es una condición Que no define A mi mamá Y que ese cáncer Hay que erradicarlo totalmente Y hay que destruirlo Yo veo Yo separo el cáncer Y separo a mi mamá Mi mamá sigue siendo Mi mamá La sigo amando La sigo queriendo Quiero estar con ella No quiero que se muera Le doy compasión Hago todo lo posible Si tengo el dinero Me gasto todo el dinero Del mundo Para curar a mi mamá Porque yo reconozco Que ese cáncer No le pertenece Entonces yo separo Entonces ¿Qué pasa Con las personas? Y le hablo a los padres Y a todos Que cuando saben Que una persona Es homosexual No saben separar La condición De la persona Y sí Estoy diciendo Que el homosexualismo Es un cáncer Con los que están Asumiendo Sí, eso dije Si tú no separas Esas dos cosas Porque el homosexualismo No es parte Del diseño original De Dios Si tú no separas De que ese Ese acto Sexual No es quien Tú eres Tú sigues siendo Mi hijo Tú sigues siendo Mi hija Reconozco Que estás luchando Con algo Que hay una condición Pero ese no eres tú Pero si yo Comienzo a ver A la persona A través del Lente De la condición Sin darme cuenta Los voy a despreciar Sin darme cuenta Me voy a Los voy a alienar Me voy a alejar De ellos Sabes que Erickson También hay algo Que El tema De la sexualidad Es un tema Que es muy De esta tierra Porque La Biblia Habla De Una transformación De una resurrección Física No solamente No solamente Espiritual Habla de una Resurrección física Donde no existe La sexualidad Entonces Que Incluso Hay muchachos Que me han Que me han Contado Wow Cómo Cómo voy a pasar Una eternidad Con Jesús Teniendo estos deseos Y aquellos deseos Y es que Eso no existe Ningún tipo Esos deseos Amarrados a la sexualidad No existen En una resurrección Porque No existe La necesidad De la procreación No existe Es que Esa es la cosa Nosotros tratamos De entender Conceptos Preceptos Bíblicos Como una mente Terrenal Claro Conforme a lo que Nosotros conocemos Y Trasciende Todas esas cosas Y mira Hay gente que dice Pero es que yo Desde que Recuerdo Me siento así Yo siempre me he sentido Gay Yo siempre A mí siempre me han gustado Las personas de mi sexo Y por eso Existe una confusión De De que No es que yo nací así Ok Y te voy a decir La razón ¿Por qué? Porque Mira Y yo quiero Hablar de eso Porque Es muy importante Ok Porque hemos hablado De Obvio Que cuando eres Abusado sexualmente Crea una confusión En ti Claro Crea Te desvía Tu identidad Te roba De quien tú Verdaderamente Y entra En una confusión Que debe de ser Tratado Ok Pero una vez Tú te conectas A la verdad De Cristo Él te alinea Pero qué tal Con las personas Que van a decir Yo tengo un papá presente Tengo una mamá presente Nunca me han abusado Sexualmente Ah Es más Soy virgen Ok Porque tengo Muchas personas así Sí Y por muchos años Ese fue mi My devil call Fue como Ese debate ¿Por qué? Claro Y Y hoy les voy a decir ¿Por qué? Les voy a dar Una verdad espiritual Que para algunos Uno se va a escandalizar Doy mi Mi disclaimer Algunos van a Escandalizar Se otros van a decir No lo creo Pero yo se lo puedo decir El que lo recibo Pues bueno Pero mira Hay cosas espirituales Jay Que trascienden nuestro Entendimiento terrenal Ok Como lo que tú Me lo recordaste Por lo que me acabas De decir Y cuando nosotros Pensamos En un marco Nosotros Enmarcamos todo Basado en lo que Conocemos terrenalmente Ok Pero Lo espiritual Es Trascendente Es Beyond Our understanding Nuestra mente Es tan finita No podemos Entender a Dios No podemos Lo Lo Enclapsulamos Y creemos De que Así es como Él tiene que ser Porque Es lo que Mi capacidad mental Me da Pero En la Biblia Vemos que Dios Le hablaba A los hombres Y ellos Sabían Cuando era Dios Hablaba De diferentes Maneras Y los hombres Hablo de hombre Como creación Hombre y mujer Sabían que era Dios El que les hablaba Y no lo cuestionaban Le hablaba De diferentes Maneras Y dice Dios me dijo Dios me habló Porque su mente No estaba tan contaminada Con las redes sociales No estaban contaminadas Con películas No era Tenían una mente Más pura Por decirlo así Y sabían Discernir Y sabían Que este es Dios El que me está hablando Entonces yo le comencé A preguntarle Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Por qué hay personas Que son gays Y nunca han sido Abusadas sexualmente? ¿Por qué hay personas Que Ya vi que te interesaste Porque hay personas Que son homosexuales Y nunca han sido Violadas Nunca han sido Abusadas sexualmente Y hay que entender Principios bíblicos ¿Me entiendes? Hay que ver Leerlo Y de ahí ver El principio ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Y comencé a ver Desde Génesis Hasta el Apocalipsis Patrones De algo Vi El poder De los sueños Y las visiones Vi Que Los sueños Tienen el poder De despertar Emociones Y acciones Los sueños Tienen la capacidad De despertar algo en ti Y hacerte Accionar La gente siempre dice Oh sueño con hacer esto Sueño con Todo lo que tú Yo me imagino que este estudio No te vino de la nada Claro, claro Me imagino que vino Como un pensamiento Lo soñaste Te lo imaginaste Y eventualmente Lo soñaste Y actuaste Exacto Y lo manifestaste Pero estaba Pero estaba primero En tu mente En tu corazón Y yo comencé A ver como Los sueños Despertaban emociones Y acciones En hombres En la Biblia Vi como Dios le habla A Abimelec Para decirle Que ha tomado A Sara Por mujer Y esa no es tu mujer Y esto es lo que está pasando Y Abimelec Supo que Era Dios Sin cabrón Se lo dije así Y dijo No Y llama a mandar a Abraham Entonces sabe la historia Y le dice Tú me mentiste Sí Porque Dios le habló Por un sueño Le dio José Sabía todo lo que le iba a pasar En su vida ¿Por qué? Le decimos The dreamer El soñador El soñador Sí Luego Cuando José está en Egipto Faraón tiene un sueño Que lo turba Entonces vemos a Faraón Soñando lo mismo Una y otra vez Y despertando en él Un sentimiento Una emoción Se turbó Es una emoción Está turbado Entonces de esa emoción Hay una acción Ok Él busca Quien me lo interprete José le dice Esto, esto y esto Las vacas con esto y aquello Y él le dice Pero esto es lo que tienes que hacer Y yo sabía O sea Dios no está hablando Y vemos en la Biblia Diferentes momentos Salomón ¿Cómo Dios le dice Que tú quieres? Sí También un sueño ¿Y lo cuestionó Salomón? No Salomón Ah no Él te dice Dios se me apareció En sueño Y le pregunta ¿Qué tú quieres Salomón? Pídeme lo que quieras Y bueno ya sabemos Que él le pide sabiduría Y todo eso Y vámonos Al Nuevo Testamento Ok A una historia Hay muchísimos casos Pero me voy a ir A los que más ustedes Van a conocer El más famoso José José dice La Biblia Mateo Que procuró dejar a María Porque estaba embarazada Pensó que estaba embarazada De otro Y dijo La voy a dejar Yo no quiero Pero ¿Qué sucede esa noche? Cuando José tenía ya Decido que la iba a dejar La Biblia lo dice En sueño Se le apareció a quién Un ángel Dice la Biblia Se le apareció un ángel Y le dijo José No tengas temor De tomar a María Por mujer Y le explica Toda la situación ¿Lo cuestiona José? No ¿Qué hace José? Obedeció Se fue Al primero ¿verdad? Al primer sueño Va y toma María Ya sabemos la historia Y luego nuevamente Vemos Que cuando comienza Herodes A perseguir a todos Para matar a los niños ¿Qué pasa? ¿Se le aparece el ángel a José? Claro ¿Y cómo se le aparece? El sueño Para que se lleve a su familia Y le dice que se vayan A vivir a Egipto Y José Entonces vemos que El sueño Produce un sentimiento Y una acción Y es bíblico O sea Es la manera En que Dios Habla ¿No? Y como dice Job Cuando el sueño Cae sobre el hombre Dios habla de una manera Dios habla de otra Entonces Los hombres de la Biblia Entendían que Los sueños Es la dimensión Del espíritu Donde Dios te habla Es la dimensión Del espíritu Donde tú vas a experimentar Cosas Sean diabólicas O también Encuentras con el Espíritu Santo Sé que alguna Alguna vez tú Alguna persona Ha tenido un sueño De algo espiritual Diabólico Y despierta Y siente que le ha pasado Realmente Déjame decirte Que eso te pasó realmente En la dimensión Del espíritu Claro Te ha pasado Tu espíritu Entonces Dios No lo podemos ver Porque nos morimos Nadie lo ha visto Y ha vivido Pero Dios Se encuentra contigo En la dimensión La dimensión del espíritu Es los sueños Ahí Dios te habla Ahora Sabiendo eso Que Dios nos habla A través de los sueños Y de las visiones Y que despierta sentimientos Y despierta acciones En los hombres Sabemos que Satanás No tiene el poder De crear nada Todo lo que él hace Lo hace Imitando a Dios Porque siempre Ha querido ser Como Dios Él fue el primer ser Con Disforia de identidad Él fue el primero Que quiso ser como Dios Lo dice en la Biblia Isaías 28 No me recuerdo Si es Isaías Bueno Isaías Y Ezequiel Los dos Uno es 14 Y el otro 28 Pero ambos dicen Creo que Ezequiel es 28 Y él dice Subiré al monte de Dios Por encima de las estrellas Y seré semejante El altísimo Entonces el primero Claro Con una identidad Confundida Fue Lucifer Sí Queriendo ser algo Que no era Y Dios pues Lo destierra Entonces vemos Que Satanás No tiene el poder De crear nada Pero de imitar Todo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Aquí van las cosas Que hay personas Que te dicen Es que yo desde que Tengo memoria Me he sentido atraído Hacia los hombres O las personas del mismo sexo Voy a hablar como Que estoy hablando De un hombre A otro hombre Y dice Yo desde que tengo memoria Me siento atraído A los hombres Yo desde que Recuerdo Siempre me he sentido Así ¿Por qué? Porque Un niño No tiene la capacidad Yo Tú y yo Tenemos la capacidad De distinguir Entre la realidad Claro Y los sueños Y las partes espirituales Tú y yo sabemos Cuando estamos En una dimensión espiritual Y cuando lo que he soñado Esos sueños Que parecen reales Pero luego te despertás Y decís Estaba soñando Claro Pero nosotros Tenemos la capacidad De distinguir Pero un niño No la tiene Un niño pequeño No sabe La Entre La diferencia Entre estoy soñando Y verdaderamente Me está pasando Entonces ¿Cómo hace Satanás? Comienza A darle sueños A muy temprana edad A esos niños Desde muy temprana edad Comienza A implantar Pensamientos Diseñados Como que Si son ellos Los que están pensando A darle sueños Con Sueños eróticos O situaciones Sexuales Con personas Del mismo Del mismo Sexo Y lo que sucede Es que desde muy temprana edad Satanás comienza A enmarcarlos A formarles Su marco De pensamiento E implantar Todo este tipo De pensamientos A través de sueños Y visiones Que luego Eventualmente Como les explicaba Los sueños Tienen la capacidad De despertar Sentimientos Y hay sentimientos Que emociones Que traen acciones Entonces luego Esos sueños Comienzan a despertar Emociones Y comienzan a salir Las acciones Y yo he conocido Muchos jóvenes así Y comencé Cuando yo Les preguntaba ¿Alguna vez Has tenido una experiencia Sexual? No Pero luego Jay Comencé a hacer Esta pregunta ¿A qué edad Comenzaste a tener Sueños eróticos? ¿A qué edad Comenzaste a tener Estos pensamientos? Y sorprendentemente Bueno Para algunos Va a ser sorprendentemente Pero después Si el espíritu Te lo dice Tienes que creerle Sorprendentemente Muchos jóvenes Comenzaron a decirme Yo siempre he soñado Que tengo sexo con hombres Desde niño Yo siempre he soñado Que Yo he tenido personas Que me dicen Yo sueño Yo tengo años Soñando Que todas las noches Un hombre Entra a mi habitación Y tiene sexo con él Para algunos Esto les parece locura Pero yo te lo digo Por experiencia Porque lo he escuchado Y yo he conocido Jóvenes Que eventualmente Se dan A esos sentimientos Yo he encontrado Jóvenes que me dicen Yo desde que tengo Memoria Tengo un sueño Constantemente De que un hombre Entra a mi habitación Me quita la ropa Y puedo sentir Que él está teniendo Sexo conmigo Entonces Satanás hace cosas Que para la mente Finita Terrenal Parecen como que Yo no Es como Lady Gaga Voy a usar a Lady Gaga Ejemplo Lady Gaga cuenta Hace un tiempo En una entrevista Y le preguntan ¿Por qué tú escribes Estas canciones tan Y ella dice Porque Ellas lo pueden buscar Ella dice En la entrevista Yo tengo años Soñando Que un ser Como un Un monstruo Como un demonio Entra a mi habitación Con una niña Y esa niña Y él me dice Si no escribes esto Yo voy a matar a esta niña Lady Gaga Lo dice Lo pueden buscar Yo lo escuché Y dice Y yo sueño Con este ser Todas las noches Que me dice Escribe esto Porque Y ella lo cuenta Así como que Así bien Y me dice Que si no escribo esto Que él le va a hacer Daño a esta niña Y yo en el sueño Me turbo Y me da temor Y dice Porque le preguntaron De dónde sacaban Inspiración para estas cosas Y ella dice Que eso es lo que le pasa Entonces Alguna persona Que va a escuchar esto Va a identificar Alguna cosa En su vida De esa índole Ahora El poder de las palabras También ¿Por qué hay jóvenes Que nacen pensando O creen Que nacieron Siendo homosexuales? Y yo te voy a decir Cosas, Jay Que a algunos Les van a parecer Las locuras Más grandes Que han escuchado Pero te lo digo Porque lo he visto ¿Por qué también Hay otros que piensan Que nacieron homosexuales? El poder De las palabras Las palabras Tienen un poder Que tú no tienes idea Jesús decía Mis palabras son espíritu Las palabras En nuestra boca Está el poder De la vida Y de la muerte Lo que tú declares En el vientre De tus hijos Tiene mucho poder Y hay padres Que atan a sus hijos Con palabras Y ataduras espirituales Desde el vientre De su madre En una ocasión Estaba con unos papás Su hija Se había declarado Lesbiana Jovencita Y Cristianos Y también Interesantemente La mayoría De los jóvenes Homosexuales Vienen de hogares Cristianos La gran mayoría Tienen un conocimiento De la Biblia Han crecido En algún entorno Religioso Y fíjate Que esta familia Me dice Bueno El papá Siempre estaba ahí Y cristianos Y la muchacha Pues lesbiana Y ellos no saben Por qué No sabían por qué Y tú sabes Que el Espíritu Santo Me pone una pregunta En mi corazón Y Le digo a él Mira te voy a decir Yo le eché la culpa Al Espíritu Santo Porque la pregunta Era como que así Rara Y Le digo Mira el Espíritu Santo Pone en mi corazón Que te haga una pregunta Y me dice ¿Cuál es? Él quiere que te pregunte Me dice que te pregunte ¿Qué tú querías Cuando tu esposa Estaba embarazada? Mira Su rostro le cambió Y fue como que Le cayó un balde De agua fría Y me dice Erickson No puedo Y me dijo Yo entiendo Por qué te puse Esa pregunta Ahora yo la entiendo Y me dijo Te voy a decir algo Y no sé Si te va a parecer locura Pero Yo me dijo Desde el día Que yo supe Que mi esposa Estaba embarazada Yo comencé A hablarle Como que si era un niño Me dijo Todo el embarazo Yo le dije Tú vas a ser mi primogénito Tú vas a ser mi hijo Te vas a llamar Fulano de tal Vamos a jugar Soccer juntos Vamos a jugar fútbol Y me dice Yo le hablaba como un niño Todo el embarazo Le hablé como un niño Y bueno Yo vivía en un país Donde no se acostumbraba Que le hagan un ultrasonido Para saber Qué es lo que va a tener Pues resulta que cuando nació Era niña Y a los dos años Él me dice Tú sabes que a los dos años Comienza a suceder algo Ella comienza A manifestar Ciertas Tendencias A manifestar ciertas tendencias De niño Ok Comienza a manifestar Ciertas tendencias De niño Comienza A querer jugar Solamente soccer Todo el tiempo ¿Cómo así? Entonces Y ves que el papá Toda Su embarazo Le ha declarado estas cosas Y la niña Comienza a la evitar A ser como un varoncito A ser como un varoncito Entonces ¿Qué causó? Esas son ataduras espirituales Que los padres Causan Muchas veces En ignorancia Porque estas cosas No es como que las aprendemos Con las palabras ¿No? El poder de las palabras El poder de las palabras Entonces Mira Y esta muchacha Pues se había declarado Lesbiana Vivía de esta manera Y ellos pues no entendían ¿Cuál fue la solución? Y le dije Tú tienes que No, no Tú tienes que Que desatar a tu hija De esto Tienes que tomarla Y bendecirla Y decirle Yo te desato De estas palabras Que he declarado Sobre tu vida Y fájate que Luego en el libro Esquivo más a profundidad Sobre esto Pero Científicamente ¿Ok? Científicamente Está comprobado Que el embrión A pesar que todavía No ha desarrollado Su sistema auditivo Desde las ocho semanas El pequeño embrión Si los padres Comienzan a hablarle Percibe Las vibraciones Exteriores Y dice la psicología Y la ciencia ¿Qué es lo que eso hace? Que comienza A preparar El sistema Neurológico Del embrión Y lo prepara Psicológicamente Para el ambiente En el que va a nacer So cuando el bebé Nace Neurológicamente Psicológicamente Está preparado Para la casa A la que va a nacer Dice la ciencia Entonces La ciencia nos dice eso Luego vemos que Hay jóvenes He conocido jóvenes Que se sienten rechazados Desde el vientre De sus manos ¿Cómo es que se sienten Rechazados Desde el vientre? Y luego te das cuenta De que era un embarazo No deseado He conocido jóvenes Que detestan a su mamá Desde niños Tienen un rechazo A ella Porque un espíritu De rechazo Se ha activado He conocido jóvenes Que los intentaron abortar Los intentaron abortar Y nacen Sintiéndose rechazados Sintiéndose no amados Entonces Todas estas cosas espirituales Por mucho tiempo El pueblo de Dios Ha caminado En una ceguera espiritual Por eso hay personas Que aman a Dios Con todo su corazón Quieren crecer espiritualmente Y sienten que no avanzan Ayunan Oran Y no logran Una plenitud en Cristo No logran disfrutar El evangelio Y el evangelio Es maravilloso La plenitud del Padre Es increíble Estás amarrado Estás atado Estás atado Yo tuve que pasar Todo lo que Todo impacto Emocional En tu vida Va a dejar Una marca Buena O mala Toda experiencia Que cause un impacto Emocional en ti Te va a dejar Una marca Y el peligroso Son las marcas Negativas Que te atan A esa persona Yo por mucho tiempo Cuando me hice cristiano Soñaba Con un hombre He estado con muchísimos Pero solamente Soñaba con uno Específicamente Por muchos años Y no fue hasta Que me casé Y te estoy hablando De ese sueño Que eso había sucedido Hacía No sé Como Diez años atrás Y yo seguía soñando Con este hombre Y yo no entendía Por qué Yo soñaba Sueños Como que si estaba Con él Sexualmente Y me perturbaba Mucho Porque Yo ya Ministro Sirviendo en la iglesia Y todo Y teniendo Este sueño Constantemente Yo ayunaba Lloraba Y lo reprendía Paraba Pero de tiempo En tiempo Venía Y me golpeaba Mucho Y un día El Espíritu Santo Me dijo Tienes que contárselo Todo a tu esposa Y yo dije ¿Cómo es que le puedo Contar yo esto A mi esposa? Si este sueño Es algo Y esta situación Es algo De lo que O sea Aún no siendo cristiano Para mí Había sido Como que había Cruzado Un nivel De moralidad Más bajo Y fíjate Que Pero bueno Yo ayuné Oré Y le pedí al Señor Que preparara el corazón De mi esposa Y el Espíritu Santo Me dijo Cuéntale todo Cuéntale todo Lo que sucedió Cuéntale lo que tú Estás soñando Y cuando tú lo hagas Se va a acabar Mira yo le dije A mi esposa Te voy a contar algo Que no tiene nada Que ver con vos Y yo esto sucedió Hace muchísimos años Pero me atormenta De tiempo en tiempo Y el Señor me dice Que te lo cuente Y que eso me va a hacer libre Y nos sentamos A Jay Y se lo conté Y ella Mira Dios le preparó Su corazón Porque ella estaba Como que wow Y se me fue la vergüenza Y ella oró por mí Yo confesé Lo que había sucedido Y desde ese día Jay Tú sabes Que lo que no pude lograr En años yo solo Desde el momento Que yo nunca Lo había contado a nadie Desde ese día Ese sueño paró Y nunca más Lo he vuelto a tener El poder de la confesión Y qué lindo eso Qué lindo que tengas Que el Señor Te haya traído Una esposa Una persona Que pueda escucharte Y que tenga Esa fortaleza espiritual Entenderlo Porque hay personas Que todo Que no Que les cuesta Escuchar las cosas Como que pertenecen A los demás Todo lo Como todos Se reflejan A sí mismos Tú estás confesando Algo que tú Estás atravesando Y la persona Se hace el protagonista De eso Siempre es Y creo que pasa mucho En este tema De la homosexualidad Las personas Se hacen protagonistas Y le pasa a los padres Y le pasa Cuando tú no eres El protagonista La persona Es lo que le está pasando Tú estás supuesto A apoyarlo Y mira Y por eso te das cuenta La razón Por la que Satanás Usa la vergüenza La vergüenza La culpa Como arma Para mantenerte atado ¿Por qué no confesamos Nuestros pecados? ¿Por qué no hablamos De las cosas Que hemos vivido Por vergüenza? Sí Por culpa Y mientras tú vivas En vergüenza Como tú decías Al principio Si a ti todavía Te duele Todavía tú sientes Es porque todavía Tú no has sido Totalmente libre De esa situación Y Satanás Te mantiene ahí Con la culpa Con la vergüenza Por eso es importante Orarle al Señor Que te rodee De las personas correctas Personas llenas Del Espíritu Santo Que te Que van a saber Disanir Y saber que lo que Te está sucediendo No te define Pero que Te vamos a ayudar A salir de aquí Sí La vida en Cristo Es plena Y yo te lo puedo decir Mis mejores años Los he vivido En Cristo Amén Del día que conocí A mi esposa A mí no me gustaban Las mujeres Yo no me sentía Sexualmente traído A las mujeres Para nada Ahí me dé risa Ahora Porque cuando lo pienso Y digo O sea Es que A las personas Quizás no les cabe En la cabeza A mí tampoco Yo no sé Cómo Pero yo sé Que Dios lo hizo Claro Pero yo no me sentía Traído a las mujeres No me gustaban Para nada Las admiraba Pero no No sentía Esa atracción ¿Me entiendes? No sentía esa atracción Pero cuando Cristo vino a mi vida Y comenzó a transformarme Todo mi ser Mis emociones Comenzó a sanar mi corazón Comenzó a cerrar Todas esas heridas A borrar el rechazo La culpa El dolor Ese sentido De venganza Ese sentido De 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 Personas Y no De Porque De De la abundancia Del corazón Habla tu boca Y yo era muy tóxico Ok Era muy tóxico Trataba muy mal A mis padres Era infiel Nunca podía estar Con la misma persona Al mismo tiempo Porque una de las cosas Que te Que te das cuenta En el homosexualismo Es el nivel de infidelidad Que existe Mucho más Y todos dirán No pero los heterosexuales Son también así Si son Pero no al nivel Que los homosexuales Si eso es algo Eso es algo Que cualquier persona Yo te estaba contando Ante el podcast Que tengo contacto Con la cultura esa Y que cualquier persona Que tiene contacto Con esa cultura Sabe que los Es algo que las personas Homosexuales Lo saben O sea No es un Secreto Que existe Un nivel de promiscuidad Demasiado Demasiado Si Y mira Pero El señor sanó Todas esas cosas En mi vida El sanó Mi corazón El sanó Todas las heridas Me sanó El rechazo Me sanó De la culpa Me sanó De la identidad Errónea Que yo tenía De los conceptos Concebidos Que yo tenía Y me abrazó Como un padre Me amó Como un padre Pero también Confrontó El pecado En mí Confrontó O sea Al principio Dios me tomó Como un bebé Sí Me abrazó Me vendó Me sanó Y no Es como que Agarró Toda mi disfuncionalidad La metió En una cajita Así como que Voy a preparar Tu corazón Pero eventualmente Vamos a lidiar Con esto Me gustaría hablar De eso Sé que llevamos tiempo Pero yo no estoy Deporado Yo tampoco Me gustaría hablar Del momento ¿Verdad? Escuché En algunas de las entrevistas Que tú llegas a la iglesia Buscando tener Sexo con hombres Me gustaría Que nos hablaras Del momento En el que Dios Comienza a trabajar contigo A lo mejor No fue un momento Específico Pero me gustaría Que nos contaras Ese proceso De transformación Que Dios tuvo en tu vida Porque El centro del tema Del libro Es la transformación El libro Si se centra en eso Y hablo de Las experiencias personales Hablo Datos científicos Que dice la ciencia Acerca del homosexualismo Y hablo a profundidad En la última parte En la tercera parte Del libro Las raíces espirituales Pero ¿Cómo fue Mi conversión? Si lloro Me disculpan No lloro De tristeza Es que me Al recorrido Acordas la bondad De Dios Salir del clóset Fue para mí Liberador En cierta forma Pero también Fue el principio Del final Salir del clóset Fue porque Me sentí identificado Con las personas Que conocí En una discoteca Gay Unos muchachos Que me trataron Súper bien Y yo nunca había tenido Amigos Nunca había tenido Amistades Experimentado En el rechazo Siempre viví Viviendo en el rechazo Había un rechazo Constante alrededor mío Me sentía rechazado Por mi papá Aunque él nunca me rechazó Mi papá siempre me amó Pero yo sentía un rechazo Con mi papá Lo sentías Sí Entonces Y bueno Voy a este bar Me sentía identificado Mira Disculpa Pero Me gustaría preguntarte algo ahí Y vamos a seguir avanzando En el tema del bar Cuando tú amas A una persona Pero no la apruebas También la persona Lo siente ¿Verdad? Cuando tú amas A una persona Pero no la apruebo Es decir Te amo O sea Te amo Porque quiero lo mejor Para ti Pero no Te apruebo Como que no te acepto Como que No sé si eso es lo que pasaba Con tu papá Pero lo que te quiero decir Es que La persona también lo siente ¿No? No sé si Es que mira Y esto nos va a llevar a algo Sí No podemos confundir el amor Con la tolerancia Ok, ok Amar no es tolerarte Ok ¿Entiendes? Amar no es dejarte Ser lo que tú quieres Porque Dios nos ama Y no nos deja ser Lo que nosotros queremos ¿Me entiendes? Amar también es resistir Amar Elí tenía ese problema Siendo el sacerdote de Israel Sus hijos eran La Biblia dice que eran incrédulos Sí Siendo los hijos del sacerdote Se acostaban con las jóvenes del templo Robaban O sea Eran terribles Y el problema es que Elí Los amaba Tanto Pero no los disciplinaba Y cuando Nosotros amamos Tiene que también existir Una resistencia ¿Me entiendes? O sea Hijo Nunca puedes dejar de amar a tu hijo Ama a tu hijo Ok Pero también tienes que tener claro Tus principios bíblicos Sí Porque Tolerar Es por temor al hombre No a Dios La tolerancia No es una virtud bíblica Es de hecho un problema Por eso la iglesia de Tiatira En Apocalipsis capítulo 2 Se mete en un gran problema con Dios Porque le dice El problema de la iglesia de Tiatira Era que toleraba a Jezabel Y su inmoralidad sexual Y la tolerancia viene Del temor al mundo No del temor a Dios Hay muchas iglesias tolerantes Hay mucha gente tolerante Pero la verdad te hace libre Yo hablo con Para algunas personas se les hace fuerte Pero para el que lo recibe Claro Lo va a recibir Y va a ser libre Entonces Yo te amo con todo mi corazón Pero tampoco puedo permitir Que tú hagas lo que tú quieras En mi casa Ok ¿Me entiendes? O sea Si tú amas a tu hijo Tienes que resistirle un poco Yo he notado dos patrones En eso Que tú me acabas de decir Fíjate que Los hijos que ven Una necesidad de ser transformados Y de que Yo necesito cambiar mi vida Son los que han encontrado Una resistencia bíblica Han encontrado Una necesidad de cambiar Una necesidad de transformar su vida Porque han visto las consecuencias De sus decisiones Ok En cierta forma Ven que Sus decisiones Los están separando De sus padres Porque Te amamos Pero nosotros No vamos a tolerar esto acá No vamos a permitir Que tú traigas a tu novio Y se quede un sleepover En nuestra casa ¿Me entiendes? Esas cositas No vamos a permitir Que tú traigas a tu novio Y los padres a veces Tienen temor De que sus hijos Mira Y yo sé que esto no es fácil Soy papá Claro Yo sé que no es fácil Pero hay momentos En que tú debes de ser firme Si tú quieres ver Un hijo transformado Tienes que ser firme Y a pesar Del dolor Que puedas sentir Tienes que ser firme El hijo pródigo Se fue de su casa Y su papá No lo resistió Él quería hacer su vida Como le daba la gana Él quería Y tenía problemas De inmoralidad sexual Dice que Se lo va a gastar Con prostitutas El dinero Era fiestero Y su papá No le dijo Hijo no te vayas Si no quiere Ok Yo te quiero decir Pero Mi dinero No te lo vas a gastar Mis recursos Yo no voy a usar Mis recursos Para auspiciar Tu estilo de vida Aquí está lo que yo He guardado para ti Toma Y ve a hacer tu vida A la manera que tú quieres Y se va Y vemos lo que sucede Que eventualmente El muchacho Volviendo en sí Dice la Biblia Regresó a su casa Porque vio las consecuencias De sus decisiones Y cuando no hay consecuencias La gente no ve la necesidad De cambiar Ok Entonces yo he visto jóvenes Hijos de creyentes Aún de no creyentes Que sus padres Han sido extremadamente aceptables Lo han aceptado Tal y como es Han sido permisivos Y puedes traer Tu noviecito O sea No se puede quedar Pero lo puedes traer A las funciones De la familia Podemos hacer esto Y son Y ellos sienten Que esa es la forma de amar Entonces ese hijo No ve la necesidad De cambiar Porque me aceptan Como yo soy Entonces yo no tengo Que cambiar Porque no tengo Ninguna consecuencia A mis decisiones Sino que Estoy viviendo mi vida Alejada de Dios Con un hombre Una persona de mi mismo sexo O sea hombre o mujer Pero no he visto Ninguna consecuencia negativa ¿Qué me llevó Entonces a mí a cambiar? ¿No? Y me lleva A lo que No sé si me extendí En la respuesta No, está bien Está muy bien Entonces estábamos En el tema del bar Que te aceptaban En el bar Sí Entonces Yo siempre tuve Una resistencia De parte de mis padres Yo sabía que ellos No estaban de acuerdo En mi estilo de vida Aunque Antes de salir del clóset Yo buscaba Yo veía De escondidas Pornografía gay Yo buscaba El contenido homosexual Yo buscaba Cosas que validaran Lo que yo sentía Es muy peligroso Que tus hijos Mira Es muy peligroso Que tus hijos Vean Ciertos libros Ciertas películas Que promueven Este tipo De inclinaciones sexuales ¿Por qué? Yo era un niño Un joven Pre-adolescente Y a veces Yo iba a Blockbuster ¿Eh? ¿Cuántos se acuerdan De Blockbuster? Yo me acuerdo De Blockbuster Todavía Ajá Entonces Yo agarraba Esas fotos O esas cosas Y me les quedaba viendo Just watching Iba a la área A la zona de departamento De ventas De los supermercados Como like Macy Y cosas así Y me iba al área De los underwears De los boxers Porque ves que están Los hombres en calzoncillo Y todo eso Y me les quedaba viendo Porque Comenzaba Eso validaba Lo que yo sentía Si yo veía Una película Con una pareja Agarrándose las manos I would daydream Yo quería ser ellos Porque yo sentía Que validaba Lo que yo sentía Entonces Reafirmaba Mis pensamientos Ok Eso de que le anden Leyendo historias A los niños Eso es diabólico Mira Que triste Que hay padres Que estén de acuerdo Con eso Porque Y cualquiera dirá Oh nadie se hace gay De eso Oh sí, sí, sí Sí, sí Wow Claro que sí Están condicionando La mente De los niños Para que en un momento Cuando vengan a ser abusados Por pedófilos Lo vean como algo normal Porque eso es lo que pasaba En Babilonia En mi libro Escribo sobre La segunda venida De Babilonia En Babilonia Los niños Jóvenes y adultos Hombres y mujeres Eran condicionados Porque ser virgen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué nunca Los niños Y de la sociedad No lo veían Como algo grave? Era porque habían sido Condicionados Desde muy temprana edad Con estas imágenes Que habían sido Implantadas En su cabeza Por lo tanto No lo veían Como algo grave Entonces ahora Vemos a estos niños Que les están leyendo Estas historias Estas drag queens O trasbestos Que es una cultura De droga Sexo Y fiesta No tienen nada Que estar haciendo Frente a niños Inocentes Pero ¿Qué es lo que Está pasando? Más allá de eso Están condicionando Las mentes De estos niños Para que en su generación Sean ellos Los que aprueben La pedofilia Eso es lo que Está sucediendo Entonces Yo buscaba Ser validado Una psicóloga De Colombia Decía un día Que me bloqueó Porque yo la contradije No voy a decir el nombre Porque no me acuerdo Pero Ella decía ¿Cómo le puedes enseñar A tus hijos A ser niños inclusivos? Leyéndole historias Con parejas Del mismo sexo Leyéndole que hay padres Hay familias Compuestas de dos papás Y dos mamás Y muchísimos cristianos La siguen Y yo le dije No señores Está equivocada Eso es lo que hace Es condicionar A los niños Y no le gustó Y me bloqueó Pero está acostumbrado Entonces No puede permitir Que sus hijos Tengan ese tipo De contenido En su cabeza Porque Despierta curiosidades Que todavía no está En los niños ¿Sabes algo Edison Que me llama mucho La atención En el tema De las De la celebración Pride De las De las De las paradas Que se hacen Sí, sí, sí Me llama la atención De que hay personas Que no es solamente Una celebración Por ejemplo De una libertad sexual O de libertad De escoger Sino que tú ves Personas que están Semidesnudos O desnudos O desnudos En la calle En horarios En lugares Familiares O sea No es un lugar Como de adultos No es una playa nudista No es Y ves niños ahí Y es una condición O una situación Donde si por ejemplo Fueran Hombres Que no dicen Que son homosexuales Amás aceptaría O donde si fueran Mujeres Que no dicen Que son homosexuales Amás aceptaría Incluso Las personas Hasta se lo llevarían Preso Por actuar así Pero cuando dicen Una celebración Pride Tú ves Eso frente a los niños Y frente a las familias ¿Verdad? Incluso Si hay una persona Que A veces Hay personas cristianas Que van a esos lugares A predicar O whatever ¿Verdad? Y las personas Que dicen ser tolerantes Los tratan de besar Y de tocar Y de hacer cosas O de golpear Siempre Esa interacción Que se ven En esos lugares Una interacción Bien violenta Bien agresiva Y entonces Eso te deja saber Que wow Que Hay algo más Ahí O sea A simple vista Nada más viendo eso Tienes que suspender Todo lo que tú entiendes Acerca De la realidad Para poder aceptar eso Tienes que suspender Para poder aceptar eso Tienes que suspender La realidad Es decir Si a ti te muestran Un hombre Vestido Con gorra de policía Desnudo Y nada más Con un calzoncillo Bailando al frente De un niño Tú te vas a horrorizar Pero entonces Tú tienes que suspender La realidad Te tienen que decir Condicionarte Decirte No Que el mes Pride Y que Para que tú digas Ah está bien Entonces Está interesante Eso que estás diciendo De condicionamiento Claro Y mira Es que Satanás Es un experto En Desensibilizar La mente De las personas ¿Cuántas veces Tú has pasado Frente a una tienda De Victoria's Secret? Claro Muchas veces ¿Verdad? Muchas veces ¿Y tú sabes Que las mujeres Están casi Te escandalizan? No ¿Verdad que no? Normalmente ¿Sabes por qué? Porque estamos Acondicionados Mira Tú sabes Que ahí Si te quiero Decir algo Yo me acuerdo Cuando Cuando yo Le entré En mi vida A Cristo ¿Verdad? Yo Yo hice Un compromiso Con el Señor ¿Sabes que uno A veces pasa tiempos O temporadas Que el Señor Hace unas cosas Que uno Necesita En su vida Para Por un Una situación Y yo sentía Que yo tenía Una necesidad Grande Y yo hice Un compromiso De casi Dos años Pero era Por un tiempo Específico De no Ver Ningún Tipo De Programa Televisivo Nada Ningún Ni escuchar Nada de radio Que no fuera Con un contenido Que glorificara Dios No fue un compromiso Que hice Toda mi vida Sino que Estaba pasando Un proceso Y este tiempo Yo lo quiero pasar Disculpa Y en ese mismo tiempo Ayunaba Día por medio Era un tiempo Específico Que yo estaba pasando Que estaba batallando Con algo Ayunaba Día por medio Y sabes Que cuando ya Terminó Ese Y terminé Ese tiempo Dije Gracias Señor Terminé Este proceso Que estaba pasando La primera vez Que me senté A ver un programa De televisión Sentí Un nivel De rechazo Todo me molestaba Todo me molestaba Los comerciales Veía Todo en todo Veía sexualidad Y veía Y era como que Veía algo Tan satánico En todo Y decía Wow ¿Qué es esto? Entonces Por ahí puedo entender Lo que estás hablando Y me gustaría Y me gustaría decir Esto Que creo Que eso También puede ser Usado como Una herramienta Del diablo Entonces el diablo También te puede decir Bueno tú tienes Que separarte Tienes que meterte En un convento Tienes que encerrarte Entonces también Por ahí también El enemigo Es más astuto Que nosotros Y en todo Lo que nosotros Tratemos de inventar Porque eso Yo no era una herramienta Que estaba inventando Para defenderme Los ataques del diablo Sino era un tiempo Que estaba pasando Con Dios Pero si yo trato Por Después de que yo Paso de tiempo especial Con Dios ¿Verdad? Y llego a ver Un programa de televisión Y me molesta Si yo trato De defenderme En vez de defenderme Del Del contenido Del mundo En vez de defenderme De eso A través del poder Del Espíritu Santo Si yo trato De defenderme Escondiéndome Eso lo usa el diablo Entonces ahora Para tener Para atacarme De otra manera No sé si Pero Pero si Es verdad Lo que estás diciendo De que somos Condicionados Por lo que vemos Es que mira Y a veces Nosotros Confundimos El legalismo Con La religiosidad O Llamamos Legalismo Al cuidarte Del mundo Separarte Del mundo Porque Again Estamos Condicionados A ciertas cosas O Hemos vuelto Demasiado Permisivos En cuanto A lo que Permitimos Que entre El mismo A lo que Permitimos Que entre En nuestra mente Y La Biblia dice Que El que quiere Amistad con el mundo Se instituye Enemigo de Dios Dice Somos Eres mi enemigo Porque Ninguna comunión Hay entre La luz Y las Tineolas Y nosotros Sabes Tú Diste un ejemplo Clarísimo Cuando tú Te desintoxicaste Del mundo Y te conectaste Con el Espíritu Santo Lo que antes No te molestaba Te comenzó a molestar Porque ahora Estás viendo A través de los ojos Del Espíritu Del Espíritu Santo Entonces Nosotros A veces Nos damos Demasiados Permisos En nombre de No voy a ser Religioso A mí me sorprende Que vengo De Donde vengo Ver muchas Conductas Y actitudes De hombres Cristianos Que yo solo Las había visto Con mis amigos Homosexuales A veces Atacamos Atacan Mucha gente A las mujeres En la forma De vestirse Y claro La transformación Del Espíritu Tal vez Es la forma En la que Tú te vestís Pero Rara vez Escuchas A las personas Hablar De la forma En la que Los hombres Se visten Hombre Que se ponen Unos pantalones A todos apretados Que se les mira Toda la marca El pene Se les ve todo Ministros Pastores ¿Me entiendes? Que están en un altar Que son cristianos Pero que se les muestra Todo O porque van Al gimnasio Y andan Tomándose ahí La foto Mostrando los músculos Y que Dios es bueno Mi fortaleza Viene de Dios Y queremos cristianizar Sí El hedonismo ¿Me entiendes? Queremos cristianizar Un hedonismo cristianizado Exacto Entonces Yo me doy cuenta De que A veces La música Que escuchamos Las cosas Con que espíritu Está detrás De todo eso Y Satanás Usa todo eso Jay Para infiltrarse En nuestra vida Para infiltrarse En nuestra En nuestra vida diaria Para Para Turbarnos Para influenciarnos Para que nosotros Tomemos Decisiones Y que nuestro Marco De pensamiento Sea En En dirección A lo que Él quiere Ok Y ya no distinguimos Entre la voz De Dios Y la voz Del mundo Porque estamos Demasiado Contaminados Con El mundo Y necesitamos Separarnos Del mundo La vida dice Que estamos En el mundo Claro Pero no somos Del mundo En ese tema Y me gustaría Regresar Para Para La otra historia Pero en ese tema Cómo Hacemos De acuerdo A tu experiencia Para Recibir A una persona Homosexual O Una persona Con cualquier Con cualquier Dificultad Que tenga Cómo hacemos Para que esa persona Se sienta recibida Y se sienta Aceptada Para poder Escuchar El mensaje Yo entiendo Lo que la Biblia Dice Cuando dice Que Nosotros No tenemos Que tener Amistad Con el mundo Yo lo entiendo De que El sistema Que opera En este mundo Es un sistema Enemigo de Dios Pero al mismo tiempo Yo entiendo Que Dios Ama a las personas Que están En ese sistema Y que nos llama A amar A las personas Que están En ese sistema Entonces Cómo Porque También se puede Llegar a un lugar ¿Verdad? Donde No le permites A la persona Ser transformado Porque Rechazas Ciertos pecados Y ciertos pecados No Entonces no les Permites a la persona Ser transformado Llega una persona Mentirosa Bueno Si tú Te acepto Porque eres mentiroso Y eso no No es obvio Y te acepto Todas tus mentiras Y una persona Homosexual Una mujer Vestida de hombre Un hombre Vestido de mujer Entonces no No tienes que cambiarte No puedes entrar aquí Porque Y entonces ¿Cómo hago ¿Verdad? En tu experiencia ¿No? Porque Porque es contigo Para que esa persona Se sienta Recibida en este lugar Se sienta Amada en este lugar Para que pueda ser Transformado Interesándote por la persona Genuinamente Yo como te digo Me siento con muchísimos jóvenes Que están en la comunidad Sí Pero que quieren salir Del homosexualismo Y Mi forma Yo soy Fuerte Yo les hablo De una manera Que cualquiera Que no Pensaría Ay que fuerte Hablas Pero Erickson Es importante Para que tú hables así Que tú sepas Que tú entiendas La comunidad O no Mira Entonces Eso es lo que te quiero llevar Porque tú sabes Lo que estás haciendo O sea O sea Eres un salvadoreño Que le sabes hablar A los salvadoreños No sé ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Porque a lo mejor Viene una persona Que no entiende La comunidad Y no No puede tener Ese tacto A lo mejor Y de ahí La importancia Del que Estuvo en el hueco Y conoce la salida De sacar a los otros No sé si Yo te entiendo Entonces mira Yo que sí Tengo experiencia Y uso ciertas cosas Que tal vez Otras personas No Pero Si tú te dejas guiar Por el Espíritu Santo 100% Vas a hacer las cosas A pesar de que Trato tantos casos Y de converso Con cientos de personas Semanalmente Yo no los trato A todos igual Porque no es Una talla Le queda a todos Porque cada situación Es diferente Pero Lo que sí hago Perdón Con todos Es Que yo me intereso Por ellos Como persona Como tú estás Qué necesidad Tú tienes Hay algo que yo Si yo puedo Suplir una necesidad Externa Primero Interesarme por ti Como persona Yo lo hago No subestimo El poder de la comida Yo casi con todos Como Y genuinamente Me interesa la persona Porque yo sé Que tarde o temprano Va a venir La confrontación Y yo dejo Que el Espíritu Santo Propicie ese momento No lo forzo Pueden pasar semanas Pueden pasar quizás Días Normalmente no pasa Mucho tiempo Pero Cuando hay Mira yo lo veo Lo prendí así Jay Cuando hay una deficiencia De amor Y tú confrontas Duele más Duele más Sos más Aprensivo A recibir La corrección Ok Pero cuando esa persona Ha hecho el trabajo De sembrar amor De sembrar Tiempo De que te ha mostrado Que genuinamente Se interesa por ti Que te ha mostrado Que genuinamente Te ama Y que lo Y ya lo Tú lo sientes Como Este es un amigo Este es alguien Que genuinamente Se interesa por mí Y llega el momento Que el Espíritu Santo Lo propicia Y tú confrontas Eso en su vida Tal vez les moleste Pero lo reciben De una manera Totalmente diferente A mí me pasa Entiendes Yo los amo Y conversamos Pero llega el momento En que yo los confronto Y les digo Tú estás equivocado Tú estás equivocado Mis vecinas son lesbianas Y están casadas Tienen un niño Y Por mucho Yo siempre he hablado Desde que me mudé De esta casa Siempre Yo soy bien amigable Me gusta conversar Y comencé a saludarlas Hola ¿Cómo estás? Y me di cuenta Que eran lesbianas Y yo comencé a orar Por ellas Y todo Y todavía sigo orando Por ellas Y un día Después de un año De ser vecinos Una tarde Estoy caminando Al perro Y estoy haciendo algo Y comenzamos a hablar Ok Comenzamos a hablar Y yo me di cuenta Que esa era la oportunidad ¿Por qué? Porque ella comenzó A hacerme preguntas Ok ¿De qué tú trabajas? ¿Qué tú haces? Y yo le dije Ah, yo soy escritor Y viste que se estaba Abriendo la puerta Y me dijo Sí Y me dijo ¿De qué escribes? Y le dije Ah, no sé si decirte Le dije Y me dijo No, cuéntame Cuéntame Y yo le dije No, yo escribo Sobre cómo Dios Transformó mi vida Tal vez te va a escandalizar Un poco Pero yo fui homosexual Y Dios me transformó What? Y mira Me comenzó a hacer preguntas Y comenzamos a hablar Y tú sabes que Ella ahora me habla más Y ella sabe Lo que yo hago Ella me dice Y hablamos Yo les puedo hablar De la comunidad Como son así Y lo entienden Entonces, ¿cómo la iglesia Lo puede hacer? Amen a las personas Wow Interésate por ellos Genuinamente No le ataques La condición A la primera Interésate por ellos Sí Por eso yo fui A donde fui Cuando recibí a Jesús Me va a llevar a eso Claro Porque una hermana Cristiana Sin darse cuenta Y yo sin darme cuenta Quizás ella ni darse cuenta Pero mira Llegó un punto En que mis papás Ya no me dijeron nada Ok Pero comenzaron a orar por mí Y solamente oraban Y oraban Y oraban De que Dios Transformara mi vida Y mira A veces Este es el Mira Y esta es otra parte A veces Jay Nos enfocamos Tanto En cambiar La práctica Homosexual Eso es lo que más La iglesia se enfoca Sí Se enfocan en que Deje de practicar El sexo con hombres O mujeres Si no importa No importa Si lo quieras No importa Si tu corazón Sigue igual Eso no importa Lo que no queremos verlo No queremos saber Desaparecerlo Y ya Mientras lo desaparezcas De nuestros ojos Está todo bien Sí O sea Se enfocan demasiado En cambiar La homosexualidad Pero Ese es un aspecto De eso Pero ahí tienes jóvenes Que son adictos a las drogas Que son alcohólicos Que tienen Todo tipo De otro tipo De problemas Entonces A veces La iglesia O las personas Y aún los padres Se enfocan solamente En cambiar La práctica Pero no se interesan En conocer Las raíces Y otros problemas Que Si tu Corriges ciertas cosas O trabajas En algunas cosas Puedes Solucionar El resto De los problemas Que está Tiene esa persona A veces Nos enfocamos En cambiar Los gestos afeminados Como te dije al principio Ese es un síntoma Y se enfocan tanto En cambiar Los gestos Que descuidan Otras cosas Y luego Se enfocaron En cambiar Los gestos Pero En el corazón Habían heridas Ahora Se mira Se mira bien machito Por fuera Pero Todavía sigue Tendiendo Sus luchas Entonces Debemos No solamente Enfocarnos En cambiar En convertir A la gente De la práctica Sino Sino En interesarnos De una forma Completa Y la transformación No de afuera Hacia adentro Sino de adentro Hacia afuera Mira If you clean the glass In the inside Si tu limpias El vaso De adentro Primero Entonces lo de afuera Se va a limpiar Solo Yo prefiero Enfocarme Hay papás Que me dicen No que es afinado Dígale que no sea así Le digo Cállate la boca Ya cállate Si yo los callo Le digo Si en 20 años No lo pudiste solucionar No me vengas a decir A mi ahora Que hacer Entonces Yo no soy para todos Yo le digo A los padres Yo no soy para todos Y yo no sé Si tu aguantes Sentarte conmigo Yo solo soy honesto Porque yo tiendo A ser un poquito brutal Y con todo Yo reparto parejo Entonces Es que Esa es la esencia Que Dios me ha dado Ok ¿Me entiendes? Y hay cosas Que hay que arrancarlas Fuertemente Erickson Estábamos en la Que conoces Sí Una hermana Una señora De la iglesia ¿Cómo sucede? Pues mira Ella Una de las cosas Que sucedió Cuando yo salí del closet Es que Mi relación con mis padres Se volvió bien tensa Se fracturó Era bien De pleitos O sea Ellos que estaban Ellos querían Que yo cambiara Yo no quería cambiar Y siempre Las conversaciones Giraban alrededor De cambiar Entonces En lugar De despertar Un deseo De cambiar Hacía todo Lo contrario Me volvía Más terco Ok O sea Mi papá Yo no era Afiminado Pero como Mi papá Era bien macho Es Bien varonil Y él me decía Vos podés Hacer lo que vos querás Pero déjate De andar con mariconada ¿Qué crees que pasó? Me volví todo Lo contrario Más todavía O sea Entre más nos dicen No hagas algo Entonces Mi relación con ellos Era bien tensa Y yo crecí En un ambiente Muy familiar Donde cenábamos juntos Almorzábamos juntos Mis hermanos Mis papás Pero cuando salí del clóset Todo eso se fracturó Y poco a poco Pues nos fuimos Un abismo Nos fue separando Día a día Ok Y pasaron muchos años De que no compartíamos En familia Genuinamente Ok Y si lo hacíamos Siempre sucedía Algún comentario negativo De mis hermanos Y a veces eran Intencionales Y a veces eran broma Pues que sucede Que Ya yo no me sentaba A comer con ellos Rara vez lo hacía Y esta muchacha De tiempo en tiempo Me invitaba a comer A su casa Con su esposo Y con sus hijos Ok Me invitaba a comer Y no me hablaba De mi homosexualismo No trataba de convertirme Aunque yo sabía Que era cristiana Ok Yo sabía que era cristiana Pero no te trataba De convertir Mira que interesante No me trataba de convertir Pero me decía Ay Me decía papito Estoy orando por ti Y yo Ah ok Y me decía A ver cuando nos vamos A la iglesia Pero no era como insistente En ese aspecto Y cuando Y eso sucedió Por varios años Y cuando tenía 27 años Yo intenté suicidar A los 27 años De edad A los 27 años De edad Llegué a un punto De mi vida Donde ya nada Me satisfacía A los 27 Me sentí Siempre había Un vacío en mí Siempre estaba En busca de algo Que no sabía No sabía Siempre Siempre estaba En busca de algo Nada me satisfacía Nada me satisfacía Quería hacerlo todo Pero nada me satisfacía Sentía que el mundo Se acababa Pero Mi vida no tenía sentido Había perdido Todo el sentido De vivir No hallaba No tenía sentido Para mí nada Me sentía atrapado Me sentía Que My life Had no meaning Había perdido Mi brújula El destino Una vida Sin propósito O sea Haciéndolo todo Pero sin propósito Alguno Y Me acuerdo Esa noche Que estaba En la casa De uno de mis amigos Cuando Intenté suicidarme Yo escuché La voz del diablo Que me dijo Varias cosas Pero Me dijo Mátate Si Yo lo escuché Me habló Mente Y me dijo No servís para nada Tus papás no te aman Tus hermanos te detestan Nada de lo que haces Todo lo que tocas Lo arruinas Dijo Lo mejor que puedes hacer Es matarte Mátate Y Yo abrí un cabinet Que estaba enfrente a mí Y cuando lo abrí Habían unas navajas Y Pues Viendo a mí Cortarme las venas Y Bueno Lo hice Mira yo comencé a llorar Jay Porque Mi vida estaba Destruida Mi vida estaba Sin sentido Yo no creía Tener un remedio Para mí La vida No tenía ya sentido Para mí Mi vida era Irreparable Yo hablo de mi vida Yo no sé Cómo vos te sintas O cómo Otras personas Porque hay muchos Que siempre me dicen Ah pero no me siento así Está bien que no te sintas así Claro Qué bueno que no te sintas así Y espero que nunca te sintas así Porque Es un momento Muy muy oscuro Oscuro Y Y me sentía Sin sentido O sea Yo quería cambiar mi vida Yo deseaba cambiar mi vida Pero para mí Yo tenía You know Tatuado en mi cerebro En mi corazón Que Era imposible cambiar O sea Yo nací homosexual Yo soy gay No puedo cambiar Nadie sale del homosexualismo No conozco a nadie Para mí era imposible Hacerlo Yo deseaba cambiar mi vida Había algo en mi interior Que me decía Este no eres tú Pero esa Pero todo a mi alrededor Apagaba esa voz Que me decía Este no eres tú Yo deseaba tener todo Yo deseaba una familia Deseaba Normalizar mi vida ¿Entiendes? En el pursuit Of meaning Deseaba normalizar Decía Si me caso Con un hombre Si compro un perrito ¿No? Claro Si tengo una casa bonita Y soñaba Si me caso Con un hombre El hombre de mis sueños Si me caso Con un hombre Que tenga dinero Tenemos la casa De nuestro sueño Y me imaginaba Levantándome cada mañana A la par de él Y el perrito Saltar en la cama Y estar juntos Y estar viviendo Esta vida familiar Because I missed my family Y por eso Es que muchas personas Entran en estas uniones De las parejas Del mismo sexo En búsqueda De normalizar Lo que tienen De eficiencia You missed your family Let me create one Si extrañas tú Extraño a mi familia Me voy a crear Un suplemento Todo lo que extrañamos Creamos un suplemento Yo buscaba eso Pero no Jay Nunca llegó Nunca llegó Esa oportunidad Nunca llegó Ese Muchacho Siempre fui rechazado A pesar de La comunidad Que más grita Inclusión Es la menos Inclusiva Es la menos Inclusiva Y homofóbica Y transfóbica Siempre acusamos A los demás De lo que nosotros Somos culpables Y Y me sentí así Nunca sintiéndome Que era lo suficientemente A pesar de tener El cuerpo que quería Iba al gimnasio Todos los días Porque como todos Son superficiales Yo dije Si tengo el cuerpo De una estatua griega Tal vez así Pero aún así No Y no Si Nada 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 Y bueno Jay Decidí Acabar con mi vida Decidí cortarme Las penas Y En ese lugar Sangrando Encerrado En ese baño Yo sé que en un acto Soberano de Dios Despertó a mi amigo Mi mejor amigo En ese momento Y terminé En un hospital Psiquiátrico Jay Ok Me sacaron De ese hospital Psiquiátrico 27 años Tenía 27 años Me sacaron De ese hospital Psiquiátrico Y estoy en la casa De mis papás Porque vivía con ellos Y estoy analizando Mi vida Que rayos he hecho Con mi vida Y decía Que voy a hacer ahora Ahora mis amigos Piensan que estoy loco Suicida Ni querían salir conmigo Claro Y yo dije Bueno ya me voy a conseguir Un novio Porque siempre mi solución Era voy a conseguir Un novio Y en ese momento Pues esta muchacha Me llama Me llamó Me dice Te estoy llamando Para invitarte A un evento A la iglesia Y yo no tenía Intenciones de ir Le di todo tipo De excusas Para no ir con ella Pero ella me dijo Mira es un encuentro Son tres días Es un retiro espiritual Va a ser bien moedito Y la razón Por la que yo fui Dije Bueno voy a ir Yo fui porque Yo me quería acostar Con algún muchacho Cristiano que fuera Esa fue la razón Por la que yo fui Yo no fui porque Quería tener Un encuentro Maravilloso Transformador Con Jesús Yo fui porque Era un hijo Del diablo Lujurioso Yo No sé los demás Pero yo si era Adicto a la pornografía Adicto a la masturbación Todo tipo de adicción Adicto a las drogas Sintéticas Alcohólico Alcohólico violento Me emborrachaba Me emborrachaba Y me peleaba Después de que me hacían Bully Me volví uno Muy violento Sí Cuando bebía Me volvía violento Quería pelear con todos Y mira Pero decidí ir ¿Sabes? ¿Por qué fui? Porque sin darme cuenta Esta muchacha Había sembrado En mi amor Ok Y todo lo que tú siembras Eso vas a cosechar No pienses que Si siembra fuego Vas a cosechar maíz Claro Entonces todo Y para recibir perdón Necesitas sembrar perdón Para recibir misericordia Siembra misericordia Si quieres recibir amor Siembra amor Wow Y ella había sembrado amor en mí Sin darme cuenta Y por eso fui Las murallas Ella las había destruido Sin darme cuenta Yo no sabía que eso había sucedido Cuando ella vino El Erickson impenetrable Por el evangelio Por las invitaciones a las iglesias Ese argumento había caído Sin darme cuenta Wow Porque el amor Que ella había sembrado Lo había hecho Y fui Jay Fui a este lugar Fui a este encuentro espiritual Y estoy sentado ahí Y no todo patético De verdad patético Y es que yo era patético Yo no sé si quisiera lidiar conmigo Pero I don't think like I would Pero Dios es bueno Y te recibe tal y como tú eres Seguro Y te ama Pero la cosa es que estoy ahí sentado Y al final de esa noche Pasa un pastor Y él hace lo que tiene que hacer Dice Quiero que todos inclinen su rostro Quiero orar Cuando ese hombre comenzó a orar Yo comencé a hablar conmigo mismo Yo dije Él no había hecho ningún llamado Él no estaba diciendo ¿Quién quiere recibir a Jesús? Y tú estabas peleando Y yo estaba peleando Yo estaba como que Yo no vine a hacerme cristiano Yo no vine a hacerme evangélico Yo no quiero ser evangélico Yo amo ser gay Yo amo los hombres Yo amo el sexo con los hombres Yo quiero seguir haciendo Lo que estoy haciendo Yo no necesito ser transformado I'm not broken to be fixed Y eso era todo lo que yo me estaba diciendo A mí mismo Sin el hombre haber dicho nada Pero ¿Sabes por qué yo estaba ahí? Solamente porque Dios usó a esa mujer Pero yo estaba ahí Porque mis padres nunca dejaron de orar por mí Yo estaba ahí por la preeminencia Yo estaba ahí por un acto soberano de Dios Porque mis papás Aunque dejaron de decirme cambiar No dejaron de orar Ok No dejaron de pedirle a Dios Que transformara mi vida Y las oraciones de mis papás Fueron lo que me mantuvieron con vida Cuando me intentaron matar Cuando me intentaron apuñalar Cuando me intentaron estrangular Cuando pude haber contraído sida Cuando me pude haber muerto de sobredosis de drogas En varias ocasiones Muchas cosas Mira la muerte me acechaba Pero las oraciones de mi mamá Las oraciones de mi papá Fueron lo que me mantuvieron con vida Wow Nunca tú debes dejar de orar por tus hijos Porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte No creo Todo lo que Dios hace Lo hace a través de un hombre y una mujer que ora Y estoy ahí por eso Y mira yo comencé a A debatir conmigo mismo Y agaché mi rostro Y yo dije Yo tengo miedo Tengo miedo Me entró un miedo que no entendía Porque lo estaba experimentando Y en ese momento que me entra el miedo El pastor dice El Espíritu Santo te dice así No tengas miedo Jay Yo supe que me estaba hablando a mí Y ahí le dice que la palabra de Dios es más cortante Porque te corta cuando entra y corta cuando sale En ese momento lo experimenté Porque me partió Me partió en dos Y cuando me partió Me sentí vulnerable Y vi toda mi vida frente a mí Y me di cuenta de que el hombre que yo me había convertido No era quien Dios había creado Y la presencia de Dios se acercó De una manera tan sobrenatural El Padre se acercó Y me abrazó Y me confrontó Pero me amó Y en ese momento de confrontación Con tanto amor Solo pude decir una cosa Este no soy yo Y recibí a Jesús en mi corazón El pastor dijo Si alguien quiere recibir a Jesús Levanta su mano Y la levanté Y ahí fue que recibí a Jesús Por primera vez en mi vida Y el lugar que yo más desprecié La gente que yo más le oía Los que yo pensé que eran homofóbicos Los que yo pensé que eran legalistas Los que yo pensé que juzgaban El lugar que yo menos quería estar Era el lugar Que más necesitaba Y no lo sabía Fue ahí En ese lugar donde encontré Aceptación Donde encontré amor Donde encontré La transformación de mi vida Y ahí Dios pues comenzó Una obra Increíble Tremendo 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 lo que estás contando Erikson Y sabes que algo Algo Que me llamó mucho la atención ¿Verdad? Algo que decías al principio Del podcast Es El tema de que hay personas Dentro de la iglesia Que se resisten A creer Que La obra de Dios Alcanza a todos Es decir Hay personas Como tú decías Hay personas Este sigue siendo Tú sigues siendo Marica Homosexual Como la palabra que quieran usar ¿Verdad? Sí, sí, sí Y hay personas que se resisten Dentro de la iglesia Eso es algo que me explota la cabeza a mí Como hay personas Que el Dios de ellos Solo tiene poder Para cambiar ciertas cosas Es algo que a mí me Pfff Es decir Cómo Cómo las personas Dentro de la iglesia Limitan El poder Transformativo Del Espíritu de Dios Mira Y una oración Que yo siempre le he hecho al Señor Y he aprendido Es que hay muchas cosas Que no las entiendo Quizás nunca las entenderé Pero En esos momentos Cuando Entro situaciones así Yo le digo al Señor Señor Yo no lo entiendo Pero Dame la sabiduría Yo no entiendo Qué es lo que tú estás haciendo Pero Dame el discernimiento Ayúdame a entender Y tenemos que aprender A depender más Del Señor A depender A ser guiados Por su palabra No enfrascarnos En los tres versos Que hemos aprendido Desde que nos convertimos Sino que Profundizarnos En el Señor Y entender Que Dios puede Hacer las cosas Siempre hay un solo camino Y es a través Y es a través de la sangre De Jesucristo Es el único camino No hay otra manera De ser salvo No hay otra manera De ser transformado Es ese Y no existe Absolutamente Nada más No creo Jesús dijo Yo soy el camino La verdad de la vida Y nadie puede ir al Padre Si no es a través de mí Y eso es así Es una verdad absoluta Que no se puede cambiar Pero el Espíritu Santo Puede usar Diferentes personas De diferentes maneras Para atraerte A Él Y no podemos Impedir Que nadie venga al Señor Venga como venga Venga como venga Porque Pablo dijo Si ustedes eran En un momento Todas esas cosas También Claro Todos hemos tenido Nuestras cosas Y nosotros tenemos Que dejar Que el Espíritu Santo Haga la obra Es Él el que transforma Es Él el que Convence del pecado Es Él el que nos enseña El que nos instruye Él ha sido mi maestro Me enseñó a enamorar A mi esposa Me enseñó a ser hombre Me enseñó a ser papá A ser esposo A ser ministro A ser un hombre Bíblico Y cada día Estoy aprendiendo más Yo no soy imperfecto Yo no estoy diciendo Que soy el hombre imperfecto Porque no soy Tengo luchas Yo no tengo batallas Tengo Pero cada día Cada mañana Yo le digo Señor Ayúdame A ser sabio Ayúdame A honrarte Ayúdame A que tú Seas glorificado En todo lo que yo hago Y yo tengo mis debilidades Yo soy explosivo Y a veces Cuando leo los comentarios De la gente Me dan ganas De meterle su palo Y mi esposa Es la voz Del Espíritu Santo En mi vida Que me encamina Y me dice No déjale Pero día a día El Señor Nos va enseñando Yo te digo Jay Conocer al Señor Ha sido El regalo más grande Mi vida Es testimonio De que Dios Es real Que el Evangelio Transforma Que el Evangelio Si liberta Y que si es posible Ser libre Del homosexualismo Que si es libre Si es posible Regresar Al diseño Original De Dios Para tu vida Que si es posible Ser renovado Transformado Importante Y no solamente Enfocarte En que quiero ver Si me gustan Las mujeres Enfócate Primero En regresar Al diseño En tu relación Con Dios Primero Busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y de ahí Todas las demás cosas Van a ser añadidas Enfócate En el reino Y Él va a ir Formando tu identidad Día a día Si tú no sabes Cómo ser papá Y no sabes Cómo criar a tus hijos Dile El que le hace falta Sabiduría Dice Santiago Pídala Y el Padre Le dará En abundancia Y eso se trata De que cada día Tú le pidas al Señor Señor Dame sabiduría Dame en abundancia Enséñame a ser Un mejor padre Quizás tu papá No te abrazó Quizás tu papá No te dijo Hijo te amo Quizás tu papá No pasó tiempo De calidad No podemos cambiar El pasado Y tampoco podemos Quitar Los pecados Que se han cometido Contra nosotros Pero si tenemos El poder De cambiar Nuestro futuro De tomar mejores decisiones De ser un hombre mejor Una mujer mejor A la imagen De Jesucristo Tú puedes venir a Él Homosexual Lesbiana Gay Transexual Pero en su amor Él te va a transformar La gracia de Dios Dice la Biblia Que nos enseña A vivir en santidad La gracia Nos lleva A transformación A arrepentimiento Romanos dice Romanos capítulo 2 La bondad de Dios Nos encamina A arrepentimiento Dios te recibe Tal y como tú eres Pero no te va a dejar Tal y como tú eras Te da una vida nueva Sí Para su gloria Y tu vida va a ser Extraordinaria Sabes que Me gustaría Tremendo lo que estás diciendo Ya estamos para terminar Pero Me gustaría terminar Con algo que Para mí Es muy importante Hace Un mes Más o menos Tuve un podcast Con un amigo mío Un rapero Venezolano Se llama Veneco MC Vivo en Tampa Y Él había venido A la iglesia Fue de un vicio Con cocaína Y cuantas cosas más ¿Verdad? Y Él me contó De una conversación Que él estaba teniendo Con una joven Que él le decía Que ella no creía En un Dios Que para ir al cielo En un Dios Que odiaba Lo que tú eras En el presente ¿Verdad? Y que tenías que negar Todos tus deseos Y todo lo que te guste Y todo Para ir al cielo Y estar con él Y Él le respondió Algo con lo que yo Me identifico mucho Él le dijo Mira yo no sé Esa experiencia Que tú me cuentas Yo lo que sé Es que yo vivía En un infierno Antes de conocer a Jesucristo Al revés De lo que tú Te estás imaginando Y yo he experimentado Lo mismo ¿Verdad? Mi vida sin Cristo Aquí en la tierra Olvídate Yo creo que hay un cielo La Biblia lo dice Creo que hay un infierno La Biblia también lo dice Pero mi vida Aquí en la tierra Sin Cristo Era un infierno Y yo vivía Libre De hacer lo que Se me daba la gana Nunca me Nunca me limité Ni por la sociedad Ni por respeto A mis padres Ni por nadie Yo hice lo que quise Viví El hedonismo Que quise vivir Y no 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 me No me metí En la homosexualidad Porque no lo sentí Deseo Si lo hubiera sentido Lo hubiera hecho igual O ya sea Lo que yo sentía Yo vivía Una vida descontrolada Vivía una vida Donde no me importaba Trabajo Ni me importaba nada Ni apartamento Ni Mañana Mañana me levanté Yo vivía Mañana me levantaba Y hacía ese día Lo que se me daba la gana El día Y lo que se me daba la gana Hacía Y entonces Viví un descontrol total Y viví un verdadero infierno Porque ese descontrol ¿Sabes? De que Tus emociones Son caos Tus emociones Son caos Que si tus emociones Dirigen tu vida Tu vida es dirigida Por el caos Y mi vida Era dirigida Por el caos Y yo vivía Un infierno En la tierra Y desde que yo Conocí a Jesucristo Lo que he vivido Ha sido Una vida preciosa Yo Te conté Que viví una vida Muy promiscua A mi adolescencia Pero de los 19 años A los 32 años Que me casé La única persona Que yo he besado Olvídate de Sex De tener La única persona Que yo he besado La única mujer Que yo he abrazado Porque tuve novia Si nunca las abracé Es mi esposa De los 19 años A los 32 años Que me casé No me interesaba No me interesaba ¿Por qué no me interesaba? Porque yo sabía Todo lo que venía Detrás del contacto físico Y Te lo digo No digo que sea necesario O sea Que no digo que Yo creo que hay que Que lo que la Biblia dice Que es para todos Es para todos Y lo que es para algunos Es para algunos No digo que es malo Que los novios se abracen No digo que es malo Que los novios se besen La Biblia no lo especifica Así Pero yo no lo quería Porque yo sabía Mi descontrol Entonces decían Yo quiero Que la mujer Con la que yo me esté Besando y abrazando Yo me voy a casar con ella Te lo digo Me parece Me parece importante Decírtelo ¿Verdad? Porque creo Que nosotros Podemos vivir Una vida plena Aquí en la tierra No creo que nosotros Tenemos que esperar A que venga el cielo Para vivir una vida plena Cuando hablo de vida plena Yo vivía En una prisión ¿Ok? Donde lo único Que yo tenía Que me pertenecía A mí Eran mis medias Tres pares De boxers Y tres pullovers Eso era lo único mío La ropa que tenían Era mía Porque nos cambiaban La ropa Y todos Se ponían En la ropa De todos El pullover Tú le echabas A la ropa Y tú no sabes Cuál te iba a llegar Y yo en ese lugar Hubí una vida plena Casi una década Donde yo sentía Una paz Y un gozo Tremendo O sea Yo sé lo que es No tener nada 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 Y sentir la vida plena La paz De Cristo El gozo Y yo te digo Que esa vida Que yo he conocido En Cristo No la cambio Por nada No la cambio Por todo el hedonismo Que yo vivía antes Hay personas Que piensan Hay personas Que han vivido Una vida frustrada En la iglesia Hay personas Que me han contado eso Que han vivido Una vida de religiosidad Que han vivido Una vida Donde no han pecado Por amor a su papá O a su tío Por amor a su apellido Pero que sueñan Con que ir a una fiesta Y con acostarse Con tres mujeres Y con hacer drogas Yo hice todo eso Y no encontraba Por eso te entiendo Lo que Quizás En un área diferente Del hedonismo Pero es hedonismo Igual Es hedonismo Igual Y yo no encontré En el hedonismo Satisfacción Para mi necesidad Y yo hoy día Vivo una vida De square Un cuadradito Así mira Mi esposita Mi casita Y vivo Y duermo Feliz Contento En paz Entonces No Obviamente Que todas las experiencias Son Diferentes Pero por lo menos El área Del desenfreno Del descontrol Eso lo entiendo Sí Y entiendo Que es posible Aquí en la tierra Tener paz Tener gozo Y tener felicidad Sin tener eso Vamos Cerramos Claro Exacto No sé si tienes alguna Una cosita antes Una cosita antes El libro Y te dejo que cierres Aquí tenemos El libro Una vez más Un pacto De restauración Ok De Erickson Aguilar Lo puedes encontrar En Amazon ¿Dónde está? Sí Lo puedes encontrar En Amazon O donde tenga el libro Lo puedes encontrar Muy agradecido Erickson Te dejo entonces Que cierres con Mira Siempre Satanás es experto En enfocarnos En todo lo que Vamos a perder Pero nunca te dice Todo lo que vas a ganar Si yo hubiera sabido Que detrás de mi decisión De seguir a Jesús Estaba mi esposa Y mis hijos Lo hubiera hecho Hace mucho tiempo I have two Beautiful children Y no tengo Dos hijos Niño y una niña Tan maravilloso And I And I just Can't imagine My life without them Me doy cuenta Que si Jesús No hubiera llegado A mi vida Mi esposa Nunca hubiera llegado Los niños Nunca hubieran llegado Porque El diablo No solamente Te está robando Tu identidad Sino que te está robando La manifestación De las bendiciones Más maravillosas Y ese argumento Falso De que usted Pueda tener hijos Como usted quiera Pero cuando tú Te conectas A tu creador Y él te conecta Con la persona Que él Ha designado Para tu vida No hay Nada Que se compare A mi no solamente Me robó mi identidad Pero me estaba robando La manifestación De mis hijos Mi propósito Del llamado Del potencial Que hay en mi hijo Que hay en mis hijas Eso me estaba robando Y ahora me doy cuenta Que Dios es bueno Y que todo lo que Él nos dice Que no hagamos No lo hace Porque es malo Sino porque Así como Adán y Eva Le dijo No toquen un árbol Porque si no Van a dejar De tocar mil Suponiendo que Eran mil ¿Verdad? Sí Eran muchos árboles Pero Él le dice Una sola cosa No toques Porque si tocas Una sola cosa No vas a poder Tocar todas estas cosas Pero el diablo Te enfoca En ese árbol Sí Y te ciega De ver solamente Ese árbol Y no te deja ver Que hay un montón De otras cosas Mejores que esas Y el diablo Te enfoca En tu acto Homosexual Que es lo que Vas a perder Pero detrás De eso Hay Cientos de cosas Que Dios tiene Para ti Yo ahora hablo Con la fluidez Que lo hago No era así Hablo con libertad Con autoridad Con amor No era así Sé quien yo soy Y no era así Tenía una baja autoestima Ahora no la tengo He viajado Por todas partes He estado Con mucha gente Que antes Solo los había visto En la televisión He tenido la oportunidad De compartir Con gente De influencia Gente que quizás No sé Y para mí Para otros Quizás puedes decir Ah esa es mi vida Ahorita Ya yo tengo Está bien Esa es tu vida Pero para alguien Que ni siquiera Lo soñó Te puedo decir Que ha sido la gracia Y el favor de Dios Lo que Dios tiene Para ti Jamás Se va a comparar A lo que el diablo Te puede hacer Jesús es la vida Jesús es la resurrección Jesús es amor Y es plenitud Y lo que el tiene Para ti Es mucho mejor De lo que tú Te puedas imaginar La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Solo te la da Lo creo Familia Gracias por haber estado Con nosotros Erickson Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Estoy súper Súper agradecido De habernos dedicado A este tiempo Y pueden seguir A Erickson ¿Cómo son tus redes? Erickson Aguilar Ahí le va a aparecer Después me imagino Sí, lo ponemos Erickson Aguilar Ok Mi Instagram Facebook Y mi canal de YouTube Erickson Aguilar Ahí pueden encontrar Videos Y todo tipo de información Que les va a servir Familia Súper importante Recuerden Que esta es mi casa Esta es tu casa Hoy es la casa De Erickson Pero lo más importante Es que esta sea La casa De Dios Que Dios les bendiga Querida familia Quiero tomar solamente Unos segundos Para presentarte A los amigos De nuestra casa Todos estos canales Todas estas fuentes De información Que te voy a Estar presentando A continuación Son nuestros amigos Y son canales Donde vas a poder Encontrar Contenido cristiano Urbano De bendición Para tu vida Con mucha 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 sustancia De reino Entre ellos tenemos A Neyel Rivera TV Tenemos a Cheche Figueroa Del Joseo Podcast Tenemos a Teología de la calle Tenemos a Bendecido TV M Bello TV Rap Urbano Live Y Real Santana 7 Todos estos son Amigos de nuestra casa Así que te invitamos A que visites Sus canales A que visites Veas Su contenido Sus videos Y si disfrutas Lo que hacemos aquí Pues vas a encontrar Algo muy similar Muchos de ellos Llevan haciendo esto Mucho más tiempo Que nosotros Y son gente Que apreciamos mucho Así que te invitamos A que vayas a sus canales Y puedas disfrutar De todo lo lindo Que están haciendo por allá Bendiciones Ayudas ¡Gracias!